hola 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 vamos a continuar con persona 5 royal ahí pensaba que tenían frase nueva las dos chicas publicitarias pero no teníamos que llegar al lunes porque había evento a king crazy si estamos hablando de los juegos de baile chicos de personas que sacaron después y eso el rango máximo era king crazy por algún motivo porque traducciones japonesas con inglés que les suena bien pero luego no significa nada que no es semana nueva no hay que comprar refrescos vale el último día que lo dijimos de a lo mejor irán por an o sea hacer su enlace social y todo el rollo o confidentes y todas las movidas pero vamos para allá o sea si no hay nada más que hacer verdad no teníamos que comprar nada ni nada sobre todo no los perritos estos de fideos extraños que tienen en el colegio este tengo aquí mi toma y eso es bueno vamos a quedar con an porque creo casi seguro que es lo que dijimos que íbamos a hacer el último día para empezar más rápido el domingo el batido es mañana así eso ya me ha salvado la vida no tengo ni idea de comprarle a si hijo a quería comprar algo para ir a ver a si hijo y no sé qué espero en si voy a maravilloso definitivamente sea lo que vamos y mira qué notición el crepe con nata montada de esta crepería tan famosa está a mitad de precio vas a comprarle un crepa así hijo pero no creo que pueda entrar al hospital con un crepe tal pues por comer por el camino pero es que me apetece mucho crees que es hijo también que raúno no sé si te van a dejar en el hospital creo que te obligan a comer la comida esta basura que tienen que apenas es comida yo creo que es cartón con la comida dibuja puede o déjalo creo que no te dejan meter comida por lo menos que se enteren es puré de patatas pero sin sin patatas es puré de indeterminado puede entonces compro dos si no lo peor que puede pasar es que te tengas que comer dos aunque creo que tenía rehabilitación seguramente no dejarán que se lo coma así se me olvidó contarte los hijos empezado la rehabilitación física antes de lo previsto creo que es porque le comenté lo que quería volver más fuerte y dijo que también iba a empezar a trabajar duro tal vez no debería forzarse demasiado es una cosa que es mejor estarse quieto para empezar hay mierda pecar de precavío sabes que a lo mejor intentar forzar la pierna o algo así si era la pierna lo que más se hizo daño en ella no lo sé o se tiró del tejado o sea se debería hacer daño en todo así es poco a poco no pasa nada pero bueno aunque aún no he ido a ninguna asociación de rehabilitación o un momento como ahora uf que mal lo siento me ha surgido un imprevisto era mi agencia están haciendo sesión de fotos para una revista y una de las modelos no se ha presentado creo que algo comentaste de esto antes de que la gente nos estaba presentando a los sitios que seguramente no tendrá ningún tipo de relevancia en el futuro quiero acabar la pronto así que voy a sustituir la hora aunque está muy cerca te vienes bueno tu mente ya está de hecho una carrera vale hemos llegado al punto de encuentro así estaba cerca estaba como 10 metros más para acá parece que están haciendo una reunión previa a la sesión menos mal que no te has comido el crepe de nata montada o lo que fuera señorita aunque podía ser venía así con la cara está llena de la nata de haberte lo comió así completamente impresentable que es lo peor que hubiera pasado señorita takamaki que ilusión poder trabajar con usted hoy chica guapa es su rol es modelo después de verla en el desfile del año pasado creo que voy a llorar no fue para tantos el desfile era minúsculo por cierto me llamo mika es mi nombre de pila puede que yo sea mayor pero usted tiene mucha más experiencia que yo vale mika jaja no sé no me suelen decir cosas así ahí tú te amé por favor faltaría más es un placer conocerte igualmente andy y que maja eres oye podrías enseñarme a ser mejor modelo ya sabes rutinas estiramientos rutinas en plan cantar en la ducha o eso es todo lo que haces bueno y que comer normalmente crepes no para de buscar un sitio que importe almendra verde orgánica por dios no que estáis con lo de las súper como los súper alimentos y todas esas mierdas por dios y estoy harta de comer quinoa tengo que hervirla con agua dura o algo no se refiere a agua pesada más bien es lo que solemos llamarlo pero te sueles pesar oye por qué no te metes en tu vida claro nos hacen pruebas médicas en el instituto una vez al año ya veo no quieres contarme tus trucos lo entiendo no es fácil confiar en alguien a quien acabas de conocer no es eso es que de verdad no pienso en esas cosas no tiene nada que ver con confiar en tío no es más bien que para mí la moda es una afición como an que cosa tan horrible como que eso te da igual como como es eso de que te da igual pasar para la gente de verdad has dicho eso an espera yo no es mal en japón tienes que dedicarle absolutamente todo tu cuerpo y alma a todo lo que hagas así que respuesta incorrecta an era una trampa muy mal también podríamos haber intervenido o algo nada más que con verle la cara de arpía a esta a lo mejor tenía que habernos dado la pista pero somos un poco pasivotes me encanta esta revista todo el mundo trabaja mucho para hacer un producto de calidad sí seguro que es una revista súper importante tranquila mica no te preocupes todos sabemos que lo estás dando todo pero es que vosotros trabajáis mucho más que yo y encima siempre os portáis bien conmigo jajajaja un momento ah lo cierto es que contábamos tanto con mica como contigo para sustituir al otro modelo os queríamos a las dos en la portada pero si dices que no te interesa oye que yo no tranquilos puedo hacerlo sola me he leído toda la información mientras venía jajajaja no me trates así an tan mal te caigo pues un poco sí allá para chicas bueno lista mica sentemos todo el lío an hoy no nos vas a hacer falta te rebosaremos los gastos de transporte más un extra por las molestias hemos tenido que andar 10 pasos pero a lo mejor se han podido gastar las suelas pídeles unos zapatos nuevos pero el personal de la revista se ha ido a la sesión de fotos bueno vete a ver por lo menos a la rehabilitación de Sijo y ya está he cagado un poco sí como ya digo o sea habíamos visto a la lengua que esa no iba de buenas pero no hemos hecho nada al respecto tampoco ha jugado bien sus cartas la verdad es que es increíble la otra pero tampoco ha actuado tan bien comparado con Nancy pero vamos no es a lo mejor ya digo un listón demasiado alto que superar tienes que aprender que en este negocio son todas unas sucias arpías que te tirarían delante de un coche si tuvieran la oportunidad así que es una lección que has aprendido hoy si pero puede que sea porque en el fondo no estoy tan comprometida con este mundo y ella me ha calado el caso es que ha ido a la sesión de dos modos es increíble como ha fingido que lloraba ¿no? no hombre tampoco es que lo haya dado todo pero si por qué no ha tenido su aquel sería una ladrona fantasma brutal de hecho fuera tú del equipo contratemos a la otra aparte no necesitas el negocio de modelo podemos conseguir todo el dinero que queramos en el otro mundo misterioso vendiendo objetos raros que por algún motivo podemos sacar al mundo real y eso no puede ser normal ni bueno para la economía ya tenía su aquel oh pues igual es eso lo que me hace falta ser más falsa fingir miente ser mala persona aunque no sé yo creo que se me da aunque no sé yo creo que se me da bien fingir que lloro tengo la técnica perfecta a ver cómo lo haces cuéntame más aunque en ambos casos va a ser que haga como que llora pero lo que sea creo que está dentro de lo que las decisiones no es de las más relevantes cuéntame más escucha bien la clave es no estar llorando de verdad hostia puta ser lo que no se me había ocurrido no me lo puedo creer de veras pienso que ya nos había sorprendido que no tenías nada nuevo para sorprendernos pero mira me equivocaba hasta ahí había llegado claro por eso se llama fingir me ha cambiado la vida ahora he descubierto mi auténtico camino tus palabras me han elevado claro por eso se le llama fingir pero no decía que tenías una técnica eso no es una técnica llorar sin llorar es 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 da igual sea como sea yo creo que esa habilidad nos puede venir bien en el betaverso si venir nos puede venir bien y es una habilidad que ya tenías en el original no es nueva y era buena aprender de este fracaso le usará a mi favor si no recuerdo mal siento que han estado todavía más motivada para llorar falsamente lágrimas de cocodrilo posibilidad de obligar a los enemigos a pedir menos en las negociaciones como que a pedir menos en las negociaciones cuando secuestran a alguien ah entonces es una habilidad tontuna porque rara vez no secuestran a alguien o a lo mejor es pedir menos requisitos para que se unan a mí no me acuerdo no lo sé pero era una habilidad que existía y pensaba que era pedirles más a los enemigos o algo así pero lo recordaba mal bueno lo que sea hablando del metaverso me voy a esforzar al máximo con los ladrones fantasma pero de momento voy a ir al hospital a ver a si hijo eso lo has dicho simplemente para que lo creamos de verdad ¿no? para no cagarla como con los fotógrafos y decir nah esto de los ladrones fantasma me lo tomo como una afición solamente y paso un poco de ello gracias por el día de hoy pero vale adiós es un nivel gratis ahora muy pocos puntitos en este nivel todos los que nos dieron ayer no nos los han dado hoy solo dos en total creo a lo mejor el tal Josida vuelve a dar un discurso en Shibuya hoy pues a lo mejor pero Sojiro también va a haber que ir quedando con él eventualmente y por cierto ¡Uh! ¿Sabes qué? olvidemos todo lo que estaba hablando Phoenix... no, ¿cómo se llamaban? los Phoenix Ranger ¿no? no, los Neo-Federman pero es que eran Neo-Federman Phoenix algo o algo así pero también hay varias sagas de esto así que ya no sé en cuál estoy pensando Águila Roja y Halcón han tenido una calorada discursión ¿Quién es el verdadero líder? todo el mundo sabe que el verde es el auténtico líder aunque el rojo se lo crea y ya está héroe contra héroe enfrentados a una batalla épica de Sir y Togi ¡Revivir y luchar Phoenix Rangers! entonces sí, son Neo-Federman Phoenix Ranger es la encarnación actual, vale y en el próximo episodio si tienes la última palabra pierdes un momento se lo van a jugar creo que se lo van a jugar a las palabras encadenadas o algo así pero no, el que tiene la última palabra gana no importa pero da igual eeeh será algún juego de estos japoneses así también de de palabras o algo de eso creo, no lo sé pero molaría que en lugar de un capítulo, en lugar de pelearse se lo hicieran, ya digo, algún juego tontuno como a piedra, papel o tijera eeeh tenemos que opciones Sojiro, por supuesto Kawakami aún no tenemos el valor el orador callejero me aparece en gris sin embargo ya hicimos el primer nivel del orador callejero así que podríamos quedar con el corruptora aunque no sabemos todavía que es corrupto pero... ya lo veremos ¿no tenemos el nivel 1? pensaba que sí, ya sujetamos el cartel ¿qué más quiere? hemos sujetado un cartel ¿no llegamos a establecer enlace? santa madre pues entonces podemos hacer el... Tora o podemos hacer Sojiro o... lo que quería decir antes de cortarme viendo a los Phoenix Ranger que es mucho más importante que lo que iba a decir, por supuesto es que deberíamos subir estadísticas de todas formas ¿por qué? primero en cuanto lleguemos a nivel 3 podemos hacer el desafío de la hamburguesa de nuevo segundo hay gente que nos está pidiendo requisitos para empezar sus enlaces voy a mirar la planta, tenéis razón todavía sigo corriendo con R1 madre mía, no lo entiendo por qué estoy seguro que debe ser Final Fantasy y no sé por qué se me ha metido en la mente lo de correr con R1 bueno pues nada la planta está sana y eso es malo aunque creo que no tengo súper nutrientes de esos guays tengo los intermedios necesitamos subir estadísticas porque hay enlaces sociales que nos piden estadísticas teníamos un libro por leer y teníamos un DVD por ver así que también son opciones en principio yo creo que libro DVD Sojiro o Corruptora Cualquiera de esas cosas van a ser buenas estudiar podría ser interesante también Tora también sube estadísticas pues es verdad me parece que subía comprensión o encanto, una de dos por lo de hablar más mejor usar palabras de forma medio sabía y la lotería no era hasta el día 6 no, hasta el 1 me parece que era el 1 de junio estáis en medio pero ya que estáis que decís hoy hay fiesta hasta el amanecer ah, eres un universitario pensaba que eras el tío este que espiaba a la loca de mi clase oye, si te dejas llevar demasiado nos van a volver a ayudar críticas por ser una juventud deshonrosa no te enteraste lo del tío que arrastraron para hacerse una foto desnudo en el trabajo eso seguro que es el estrés es tanto estrés que cuando japones como tienen tan son tan rigurosos son tan estrictos y todo esto que cuando se les va la pinza se les va pero bien es de 0 a 3 millones en un segundo es como hasta aquí hemos llegado y voy a desnudarme en el trabajo y me voy a tirar desde el balcón o algo así no me rayes tío olvídate de todo eso y sigue bebiendo colega déjame beber ahí en medio bueno aunque antes más rumores los negocios relacionados con internet van bien en el mercado pero pueden ser arriesgados sobre todo hoy en día que la seguridad resulta tan cara así es, el ciberterrorismo está en alza y prueba de ello es el último incidente cuenta de más del último incidente las empresas tienen que protegerse contra las filtraciones de información sí, bueno, sí por favor, considera lo que tengo que decir pero que conste que puede que sea la última vez que hablo que te menciono por ese nombre que te llamo por ese nombre ha habido demasiados accidentes como para ignorarlos nadie puede negarlo el accidente del metro, los episodios de descontrol y un instituto con un profesor corrupto un instituto con un profesor corrupto no está tan fuera de la norma qué quieres que te diga no es que sea una buena cosa normal no quiere decir bueno pero no es tan raro aún no sabemos la verdad de todo la apatía de la sociedad es el resultado de la negligencia del gobierno y de los medios fake news efectivamente ponte un tupé rubio a ver cómo te queda oye esa habilidad que tiene oye esa habilidad que tiene Josira para la oratoria claro que el rubio la capacidad para la oratoria no la tiene podría venirnos bien a la hora de negociar con las sombras y eso son buenas ventajas la verdad buena idea o tú crees esto literalmente no es nada no es una pregunta es mentira es una opción gato a que sí deberías preguntarle enseñarte discursos por qué porque quiero hacer algo más que levantar un cartel no sé llámame ambicioso quiero ser político quiero hacer lo mismo que tú eso es meter la mano en el saco y coger los cuartos que no son míos me apetece simplemente por hacer algo mientras sujeto el cartel ¿corruptora? esto antes era por el día verdad por la noche no podíamos venir aquí o sí no me acuerdo bien pero con con yosida tora nosuke creo que es un nombre de verdad pero vamos con tora esto antes era por la noche era por la noche siempre ah vale pero por la noche había muchas menos cosas que hacer así que era por la noche de verdad pensaba que lo podíamos empezar antes cuando todavía no podíamos salir para acá pero de todas formas no hay tantos enlaces por la noche que yo recuerde hay uno dos tres puede que cuatro que yo recuerde los demás son por el día que estamos quiero hacer lo mismo que tú efectivamente robar los dineros pero ahora hay más opciones por la noche de todas maneras me encantaría ayudarte pero como puedo enseñarte pues eres buen orador eso es todo eso de mi discurso lo hablaremos más tarde algún truco tendrás esto sí que tiene voz lo dejaré con su voz esto sí que tiene voz lo dejaré con su voz claro que es un nivel uno es por eso tiene voz porque es el nivel uno qué lástima ojalá pusieran voz a todos los enlaces que suban de nivel hay que intervenir mejor dejarlos estar y si cambiamos de sitio yo tengo un cartel de madera supongo que esto puede hacer un daño relativo que parece un poco demasiado fino a lo mejor ni siquiera es madera a lo mejor es cartón o algo de eso y se dobla cuando intentemos asaltarles con ellos por ruidosos podemos poner la justicia por nuestra mano intervenamos no me refería a eso pero vale no me refería a eso pero vale que vuelva a hablar el joven un momento mierda no ha vuelto a hablar ahora si por favor me disculpe tengo que volver a mi palabra juntos podemos crear un futuro brillo para la siguiente generación oh Dios tan verdadero eso realmente me anota suficiente de tu arrogancia no bueno Tora ¿qué? como si alguien realmente votara por ti ¿estás planeado de embezar fondos de nuevo? o quizás criticar a uno de tus constituyentes de nuevo? vale esto va a cortar un poco el rollo pero es que de verdad el joven me suenaba la voz ahora mismo no reconozco no reconozco que eres no reconozco que eres eso fue todo en el pasado he ido y lo he hecho de nuevo están trabando tu campaña no vas a enfadarte eres un delincuente cuéntame por favor pero me suena la voz y no sé de qué pero ya no importa seguro a ver seguro que esa voz vuelve a aparecer los dobladores no o sea tienen unos cuantos pero siempre se repiten muchos así que seguro que volverá a aparecer y ya a lo mejor si dice otra frase bien recuerdo a ver de dónde he podido oír esa voz pero bueno son cosas mías están trabando tu campaña sí, pero no puedo decir eso a la gente antes de una elección no importa cuando alguien me llama no buen Tora panico yo he estado pasando 20 años déjame explicar yo era un miembro de la dieta nacional yo fui elegido durante el crecimiento de los niños de los Kuremoto nosotros fuimos por los miembros de la dieta esto fue hace 20 años yo era muy inexperiente tanto como un político como un ser humano esa inexperiencia me llevó a ser involucrado en una serie de grandes escándalos políticos si lo que te falta de experiencia es porque te pillaron si no te hubieran pillado entonces ya no hubiera pasado nada ¿sabes? ¿no? aunque sí la gente se refería a mis blunders como no buen Tora tres estrellas la primera estaba cayendo perdiendo una reunión legislativa para tomar una vacación personal entonces estaba acusado de embezzling una gran suma de dinero de la partida una gran suma de dinero una gran suma de dinero una gran suma de dinero no es un aviso esos son ya los tres strikes y fuera finalmente llamé a un votante un idiota en un fórum que resultó en escándalo y strike 3 a un votante vale vale eso puede ser digo si eres otro diputado cosas peores se habrán visto pero si es a un votante ok puede haber escándalo si no he dicho que quería ser diputado he dicho que quería ser como tú un ladrón de guante blanco literal mirate un pasado dudoso y acusado de malversación sin embargo tiene convicción y quiere cambiar el mundo la habilidad de hablar en público puede ser útil a los ladrones fantasma haré un trato con él pues una de sus ventajas me parece que es que me den más dinero a las sombras literal o sea que es sacar cuartos a las sombras así que definitivamente me encantan tus discursos se te ve alguien con convicción o no me importa tu pasado pero si queremos meter la mano en el saco del dinero tenemos bastante porque nos tocó la lotería pero siempre se puede tener un poco más te veo alguien con convicción y estoy convencido de que conseguiré sacar más cuartos haciendo este enlace así que me gusta tu técnica de robar o confía en ti mismo me gusta tu técnica si discursos la parte de dar un buen discurso es creer en ti mismo tal vez un día creeré en mí mismo de nuevo pero me has llegado eres un joven joven muy bien si aprender cómo dar un buen discurso es lo que buscas entonces estaría feliz de instructarte en cambio en cambio me gustaría seguir ayudándome vamos a comenzar vamos a empezar se va a buscar se va a buscar se va a autoconvencer se va a buscar la excusa que ella quiera pero vamos que no tiene nada que ver con nada de todas formas todo el rollo de uy eres menor de edad no puedo contratarte de qué cojones va o sea porque no nos han contratado en muchos otros sitios para trabajar pero claro como es el político ya está buscando formas primero de contratar a mano de obra menor de edad y segundo no pagarles pero bueno es el político luego dice que no es corrupto un adulto por ejemplo alguien talente suficiente para mover a personas con palabras quizás ellos te entrenan ¿no es cierto? y ya está porque vas a sacar tus propias consuclusiones de todas maneras tú has adquirido una nueva vow se va a convertir la venta de la rebelión que se rompa tus cadenas de captividad con la nación del sol persona he obtenido las ventas de bendición que van a llevar a libertad y nuevo poder que enlaces sociales es igual a bueno dame logros o sea dame cosas lo de creer en nosotros mismos creo que no ha funcionado no me da ninguna ventaja de verdad o pero bueno ya podemos empezar y cuando hacer lo que tú no me refería a ser miembro del del ser diputado ni nada ah me vas a llamar si esta parte no tiene voz porque es nuevo ah pues dices perdona casi me olvido de decirte algo importante es sobre mi programa de discursos a partir de ahora quieres oírlo claro qué remedio permíteme que me lo apunte no todos los días va a dar discursos o algo así pero esta parte es nueva supongo que es para ponerlo en el calendario que nunca miramos déjame que me lo apunte jajaja ni jajaja jajaja Ver al político. Pero si ahora solamente son los domingos. Originalmente estaban los domingos, pero estaba más días, ¿no? Yo pensaba que estaba más veces. Pásate y ayúdame cuando quieras y eso. Es todo lo que quería decir. Venga, ve con cuidado, ve camino a casa. Pero hemos sacado tres puntos más, así que guay. ¿Quién será a estas horas? Tengo una sospecha. Ah, menos mal. Aunque casi. Te juntas mucho con Mishima. Por cierto, ¿cuál es la primera palabra que dices nada más hablar? No buenos días, ni buenas noches, ni estás bien, ni... ¿Qué tal? Te he despertao. Mishima está como loco por encontrar el próximo objetivo. Pero tengo sensación de que se va a meter en líos. Quizá deberíamos ir con él. Mañana no. Mañana está prohibido. Decía que iba a ir a Harajuku. ¿Qué es un Harajuku? Solidarian también, no pasa nada, ¿no? ¡Oh, no! Están haciendo planes para mañana. Que mañana es domingo, joder. Que trabajar en domingo es pecado. Copón. Si respondes a una invitación con un confidente sin ponerle en espera, vuestra relación se fortalecerá. Sin ponerle en espera. Estos son eventos... Que suben el nivel, me parece. Si respondes a un mensaje de inmediato, completarás tu agenda de ese día. ¿Cómo que de ese día? De esa mañana, querrás decir. Y no podrás hacer nada más. Piénsatelo bien antes de aceptar invitaciones. El refresco, el batido no lo vamos a poder comprar. Pero vamos a poder ver la teletienda por la noche, que yo sepa. Por Dios, no me pueden quitar la teletienda. El batido vale porque es raro, pero... ¡Que viene Anne! O sea, vale, no es para tanto. Pero todavía no conoces Tokio muy bien. Puede ser un buen momento para felizarte con la zona. Creo que me va a desbloquear un nuevo sitio también para ir. Bueno, ¿qué te apetece? ¿Qué te parece? ¿Vas a ir a Harajuku con Ryuji? El batido por la noche... A lo mejor se puede pillar también, nunca lo he probado. Antes no podíamos salir por la noche a otros sitios, pero ahora sí podemos. ¿Tal vez se pueda? ¿Tal vez no me fastidien? ¿Sólo tal vez? Pero es que pone Mishima. Va a estar Mishima. Ya no es la primera vez que hacen los planes por mí. Supongo que iré. Después de comprar el batido. Y ir a la teletienda. Vale, nos vemos allí. Y como me jodan todo el día, va a ser una movida. Mañana me has quedado con todos en Harajuku. Deberías descansar, no vayas a quedarte dormido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cada vez que oigo hablar a Mishima me quedo dormido. ¡Ah, el sitio este! Vale, ya recuerdo cuál es. No recordaba qué es su nombre. El sitio este de la moda y todo el rollo. Vale, guay. Tienes información sobre un nuevo punto de encuentro, calle Takenoko en Harajuku. También puedes invitar a la gente a la que le guste la calle Takenoko para que vaya... Takenoko sí, Takenoko para que vaya contigo. Todavía no hemos visto lo de quedar con la gente en sitios particulares, pero pronto llegará. Luego puedes invitarle a ir a ciertos sitios. Un 8%. La gente cree más en nosotros porque sí. Un 1%, pero bueno. Hay mucha gente. ¿Cómo era de esperar ese lugar perfecto para comenzar a investigar? ¿Para comenzar a investigar qué? No me acordaba. Lo había borrado de mi mente, seguramente. ¿En tu camiseta de voleibol pone Boys Fight? ¿La lucha de los chicos? ¿El voleibol? No esperaba que os presentaseis todos. Y sí, se ha puesto a poner la misma ropa que el otro día, pero nosotros también. Y nosotros seguro que no la lavamos. Tiene la sesión de fotos cerca, así que... O a lo mejor la has fastidiado en la sesión de fotos, que también es posible. ¿Pero por qué Harajuku, misima? Harajuku es un gran centro cultural, ¿verdad? Y visitante de todos los rincones del mundo. Pues yo no conocía la calle esta. Claro que Japón, pues que conozco la calle esta del cruce de Shibuya. Y eso es todo. Posiblemente. Y sé que el castillo ese de Tokio está en alguna parte. Pero no sé dónde. Eh... Pues eso, visitantes y todo el rollo. Esto significa que podría acampar a sus anchas con... Podrían acampar a sus anchas toda suerte de villanos internacionales en pleno día. Tú móntate tus películas, pero yo no pienso volver aquí contigo. No sé si le veo la lógica. Eh... Por ejemplo... Eh, cuidado con ese. No me fío de él ni un pelo. Pegámosle una colleja por racista. ¿A quién se lo podría llevar el abrigo largo de cuero negro a estas alturas del año? ¡Qué mala espina! Hombre, en esta época del año en Japón no suele llover bastante, a lo mejor. Todos esos cinturones se dan para guardar herramientas con las que ataba a la gente. A lo mejor va de cosplay de alguna movida. En cuanto dice cinturones, pienso diseño de personaje del Final Fantasy. Vaya, vaya, sea un delincuente. No, creo que ese tipo... Que es típico del estilo gótico. Ah, que va de gótico. A lo mejor va de cosplay de algo del Final Fantasy. El caso es poner cinturones a todo. Pero mis sentidos de ladrón fantasma se han activado. ¿No crees que es sospechoso, polleces? Misima. Veste a tu casa. Es sospechoso. A mí me parece normal. ¿Te dan escalofríos? Ah, por sentidos del ladrón fantasma. Misima, relájate un poco. Te dan escalofríos, dices. No lo hemos dicho de bien. Ya, es que soy el administrador de la web de la afición a los fantasmas y... Mira, eso da lo mismo. Ya sabes por dónde voy. Cállate, Misima. ¿Qué tan sospechoso crees que él ve a hablar con él? ¿Eh? Yo no, voy a ir yo, Gil. No pienso dejarme arrastrar más por ti o nunca jamás. Por ti, vamos. Entonces el que más flipado está con la investigación, ¿no? Flipado es la palabra correcta. Pues acércate y dígale... Oiga, señor Gabardina, perdone, pero ¿es usted un delincuente? ¿Qué? ¿Qué? Esta cicoña me va a estrangular antes de terminar de hablar y yo no haré nada para impedirlo. Da gracias que no me una a él. Y no te lo aseguro. Aquí es normal ver a gente con ropa estrafalaria. A mí me parece guay y tener la confianza suficiente para vestir como les dé la gana. Como si nada es impidida de darle rienda suelta a su estilo. Sea guay o no, no dejan que nadie les diga cómo vestir. ¿Tú qué opinas de este tipo de moda tan singular, anime R? Pues que ha pasado ya de moda, ¿no? Me dejas de piedra. Hecho de menos el país de antes. Tenemos que ir vestido todo de samuráis. Ese es la moda buena. Y que el monte fuji de fondo. Queda muy decorativo todo. Pues me gustaría probar. Hombre, va siempre de negro. Y tu traje de ladrón fantasma es un poco gótico. Es un poco de mago, pero un poco así extraño. Como el Shogun levantar la cabeza. Hecho de menos el país de antes. Creo que ha ganado... No, espera, a lo mejor el 3. O sí, 1, 2... Hecho menos el país de antes. ¿Tanto te asusta? Punto gratis con gente, eso está bien. Porque Ryuji creo que no subía todavía. Y Ann dudó que hubiera subido solamente con los dos puntos que teníamos. Esto está bien. A ver, lo entiendo. Cada uno está cómodo con su estilo, pero hay que probar cosas nuevas. Oye, a lo mejor puedo apañarte un conjunto digno de un... Un conjunto digno de Harajuku, es verdad. El sitio donde estamos. Pero aquí hay mucho tipo de moda, digo yo. Habrá tiendas distintas. Vaya, parece divertido. A mí no me pongáis trajecitos. Soy yo el que os pone trajecitos cuando vamos a las misiones. Bueno, pero se acabó de juzgar a la gente por su apariencia. Eso... ¿Lo dices por algo, Ann? Como por ejemplo por tu traje de las misiones. El normal, digo. Que se pongan lo que quieran es admirable. Yo diría que son gente sincera, no como los que van de buenos y te apuñalan por la espalda. Supongo que tienes razón. Pero ir de bueno y apuñalar por la espalda, luego hace que la gente esté más alerta. Lo hago por su bien. Supongo que tienes razón. La señorita Ann lleva toda la razón. ¡Cáete, gato! Pero yo que parezco un gato... Como yo que parezco un gato, pero soy... Un impresionante y noble caballero. Eh, por lo menos... Eres un gato, así que lo de la moda te da igual. Vas desnudo. Lo cual tiene que ser liberador. Ahora que lo pienso. Es muy típico de... Harajuku eso de ir con un gato en la mochila. Pues no sabía. Cierto, es como un accesorio de moda muy específico. ¿Eso es un cumplido? Tienes suerte, Anime R. Le caes bien a la gente por tenerme a tu lado. No sé yo si es eso cierto. Y creo que he activado el auto sin querer. El automático. Misima, supongo que... No tenías ninguna vista por aquí. ¿No? ¿A qué hemos venido? ¿Querías comprar ropa y nos has arrastrado a todos? Me lo imaginaba. Bueno, ya que estamos aquí vamos a divertirnos. Vamos a encalanar Anime R. A mí déjame en paz. Ah, y Misima también. Quizá te pueda ayudar con tus ridículos prejuicios sobre Harajuku. Los prejuicios son buenos. Se hace... Juzgar... Prejuzgar a la gente es una cosa que nos encanta. Eh, yo también. En realidad será la oportunidad perfecta para descubrir si se me da bien la moda. Voy a... Viendo lo que te has puesto para venir aquí... Voy a... Arriesgarme y voy a decir que no. Se te va a dar bien. Señorita, señorita, yo también quiero ir a la moda. Vale, podemos ir a la tienda de mascotas. No soy ninguna mascota. Que te has creído tú que no. Voy a decir que a veces parece que tu gato participa en las conversaciones. Cállate, Misima. Pues adelante, seguidme. Conozco un sitio. Tú dirás, señorita, moditas. Un momento. Ana ha contestado en varias ocasiones al gato. Contestado. Cuando el gato ha sido el que ha iniciado la conversación y Misima no se ha enterado de esa movida. No es que pareja que participa. Parece que inicia las conversaciones el gato. Pero bueno. Porque en ocasiones ha respondido. Cambiando de conversación el tema del que estaban hablando antes. Me ha gustado estar en Harajuku con todos. Eso ya te lo diré. Según si esta noche puedo comprar cosas o no. Oh, no. Oh, sí. Menos mal, vale. Qué susto. Ah, sí. Se supone que mañana tienes que ir al parque Inokasira en vez del instituto. ¿No te acuerdas? Kawakami dijo que había una jornada de limpieza comunitaria. Sí, yo me acuerdo. Pero dejar de retrasar las cosas. Quiero comprar bebidas y teletienda y cosas. ¿Algún cambio? ¿Yusuke? ¿Cómo está Madarame? De momento nada. Sí que hemos estado en cama. ¿Piensas que fue demasiado para el corazón pocho del vieja? ¿Es ese? No hay por qué preocuparse. No parece que su vida corra peligro. Espero que no lo hayamos jodido en nuestra primera misión oficial. ¿Por qué es esta la primera? Sigue sin ser la primera. La única que ha cambiado es que tenemos un nombre que nunca usamos. ¿Puedo decir algo aunque sea? Puede decir. Puede decir algo aunque sea. Hasta ahora aún lo siento. Es lo único que me ha dicho. No he vuelto a hablar con él desde entonces. ¿Por qué no? No está en condiciones de mantener una conversación. Tan mal está. ¿En serio? Si al final hay presentaciones legales contra nosotros, menudo líder le espera a nuestro líder. Estás en libertad condicional, ¿no? Vaya problemón. Mira, todo va a salir bien, ¿verdad? Claro que sí. Estoy preocupado. No lo sé. Claro que sí. Esto no es una opción. Es mentira. Si anime R lo dice, será verdad. La R creo que es de Rebonico. Como ya todo el mundo sabe. Así que no me hace falta la moda ni las movidas que estaban hablando antes. Pues eso. Me pondré en contacto con vosotros si hay algún avance. De momento vamos a esperar al despertar. Sí, en fin. Esperemos noticias tuyas, Yusuke. Bueno, te voy a echar una nota de tienda. ¿Quieres poner la tele? Me gusta que me des esa opción. Porque eso quiere decir que tengo más opciones de cosas que hacer. Y Sojiro quiere enlace, o sea que seguro. ¡Hola a todos! Ha llegado la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Lote de regalos japoneses. Demuestra su amor por Japón con estos altículos. Como no haya un Montefuji, lo llevamos mal. Un abanico de Sakura, un llavero de katana, un flan de Uji Matcha. Todo esto son regalos. La katana a lo mejor le gusta a Yusuke porque usa una katana él. Y son cosas japonesas tradicionales. A Yusuke le tiene que molar. Tiene la única persona que es tradicional japonesa. El ladrón tradicional japonés. Y un flan de Uji Matcha, todo en uno. No le dejéis escapar. Y eso no es todo, aún hay más. Lote de biombos. Con esto el viento y los rayos no sean tan terroríficos. ¿Cómo que me vas a vender un biombo? Una gargantilla anti-electricidad. Pero ¿cómo que biombo? Y una gargantilla anti-veneno. Los dos artículos en uno. Esto sí que es una ganga. Creo que prefiero el primero. Creo que son regalos que puede que a Yusuke le gusten. Y por lo tanto suba más rápido el enlace social. Vaya, son unos artículos tan buenos que no sé cuál es coger. Pues yo sí. Este es un producto limitado. Está disponible solo hoy, nada más que hoy. Lo de resistir el elemento es que no te pueden envenenar. O que no te pueden paralizar, creo que es el otro. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo mejores cosas que ponerme de accesorio. Sobre todo por los DLCs. Y pues el suyo por un precio increíblemente módico. ¡Me lo quitan de las manos! ¡Oh, no! Vamos a gusto con tantas llamadas. Solo quedan unos pocos. Bla, 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 bla. La mentira de siempre. Pelota de regalos. Además es más barato. Y hay que mirar por la economía. Nuestra. Acabo de recibir una llamada a otro comprador. Muchísimas gracias. Vaya, se han agotado los dos. ¿Qué potra va a tomar por... O sea, la conversación es demasiado larga para que me importe. ¿Dónde siempre? Vale. ¿No? ¡Ja, quieren que trabaje! ¡Qué pringados! Me tengo que ir. ¿Cómo que tienes que ir? ¿Eh? ¡Eh, cuánto tiempo! Hemos quedado esta mañana. Sé que hace nada que nos hemos visto, pero... Hay una película que tengo que ver. Interesante. ¿Qué estadística nos subía la película? Porque recibimos... Mejora de enlace social con este, más la película. Más las beneficios de la película. La del... El repostero oscuro. Si estás libre, podríamos ir a ver la Sibuya ahora. El repostero oscuro. La merienda renace. Hostia, la merienda... Es de acción. ¿Qué me dices? El cine es. Si vas con un amigo, podrás ser una experiencia distinta. Es que ir tú solo. Aunque la vamos a ver por segunda vez. Pero bueno. ¿Quieres ver la película con Ryuji? Te lo digo después. Las opciones van a ser... Sojiro. Ver la película de nuevo. ¿No te vas a meter en ningún lío raro? Que no, dice. Y tan raro. Quedar con Sojiro. Perdón. Quedar con Sojiro. Quedar con... Con Tora. O ver la película de nuevo. Pero voy a por el batido, sí. Botones. Quiero correr con el botón de viaje rápido. Y quiero viajar rápido con el botón de meterme en el menú principal. Poderes políticos mejor. El poder político va a subir. Pero no sé si Ryuji va a subir el próximo día. Y a lo mejor ver la película hubiera sido bueno. Ahora sí. Me he pasado. Si Ryuji no va a subir la siguiente vez, hubiera sido bueno hacer la película porque además subimos alguna estadística. Y si quedamos con el político, siempre está la semana que viene. Pero si solamente son los domingos, va a ser jodido subir al político. Aunque a lo mejor sube más fácil si solamente son los domingos. ¿Te apetece un zumo de frutas recién exprimido? Sí, pero en su lugar me vas a dar una cosa rara. Quiero una Oyuri de marisco. Aumenta tu conocimiento. Técnicamente se supone que el marisco, o que... Sobre todo las cabezas de atún y cosas así, tienen no sé qué mierdas que es para ser más... Que es bueno para la listeza y eso. Pero no me lo termino de creer. Pero... Un batido de marisco. ¿Qué color tan interesante? No me lo bebería ni en sueños. Gato, la próxima te lo voy a hacer que te lo bebas tú por hablar. ¡Hala! De un trago así se hace. Mejor no respirar y no pensar en lo que estamos metiéndonos al cuerpo. ¡Buen trabajo! He visto que usas tinta. Un puntito. De verdad que no merece la pena. Y definitivamente no merece la pena. Seguro que las gambas que le han sobrado de alguna otra cosa y están ahí podrías lo han metido en el batido ese y sabe Dios. ¡Vámonos! Creo que esto debería bajarme la inteligencia. Ninguna persona sensata haría eso. Vamos a atraparte a la que estás en plena forma, gato. No te cachondees encima. Pues... Como ya digo. ¿Qué preferís? ¿Político o cine con... Ryuji? Cada cosa tiene sus beneficios. Lo del cine... Básicamente... Podemos ver qué ventajas da la película. Antes de decidir. Porque vamos a recibir las ventajas de la película más Ryuji. Así que no es una pérdida de tiempo. Así Ryuji, entre lo de hoy y el cine... Pensaba que estos rumores eran gente sujetándote el cartel y digo, me has traicionado. Vamos a ver qué beneficios daba un segundo. Porque podría ser algo bueno. De todas formas no estamos a nivel 5 con nada, o sea que siempre va a ser bueno. Repostero escudo, ¿me subes gentileza? Y mi gentileza está... Y mi gentileza está... A nivel 3. La gentileza es la única que sí que está a nivel 3. Pero como ya digo, el nivel máximo no es 3, es 5. Así que... Aún es ventajoso. La subimos con la película precisamente, mira. Hay que subir las otras cosas, pero subir cosas nunca es mala opción. ¿Qué hacemos? Ryuji, quedar con las películas por la gente está bien porque solamente va a ocurrir... Una vez en el mes. Esto no va a volver a ocurrir. Una vez por mes, un personaje va a querer ver una película con nosotros. Ahora, como la siguiente vez que quedamos con Ryuji no quiera subir, sí que habrá sido una pérdida de tiempo. Porque el político va a seguir estando ahí disponible. Esto es una vez al mes. Es mi opinión. Aunque subamos un poquito antes de tiempo... La gentileza no está mal. Qué hacer, 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 qué hacer... Político, político, Ryuji, Ryuji... Decirlo de nuevo porque las de antes están demasiado arriba y no me he dado cuenta que es lo que prefería la gente. Definitivamente no estoy perdiendo el tiempo para que salga la opción que yo quería. Está bastante empatado. Político, Ryuji, Ryuji... Ryuji, político, Ryuji... Más Ryujis. Móvil. Móvil es cuadrado. Definitivamente sé los botones. Ahora. Espero que he discursos otros días que no sean solamente los domingos. Porque si no va a ser una putada. Vamos a verla. Pues decidido. Quedamos en los cines que hay enfrente de Shibuya. ¿El maldito porta del 4 ahí delante? ¿El maldito porta del 4 ahí delante? No puedes disfrutar de todas las pequeñas sensaciones de sabor. ¿Ves? ¿Cuál es el maldito para elegir? ¿Cank o pie? La gente te muestra su verdadera gusto. No soy nada como tú. Eres un psicópata que cocina por dinero, pues como todos los cocineros profesionales. ¡Comón! La pasión del protagonista me ha llegado al corazón, pero han dicho las mismas frases que dijeron la otra vez. Siento que ha aprendido a ser más compasivo con los demás. Con Ryuji a mi lado me sentí como si hubiese visto la película como por primera vez. O sea, que tiene beneficio ver la película una vez y luego otra vez con gente, porque me van a dar el máximo de puntos. Tres. Esto tendrían que haber sido dos, por ser la segunda vez. Y luego uno la tercera vez. Pero vamos, quien ve una misma película tres veces mientras está en el cine todavía. Eso sí que es ser psicópata. Pero esos tres puntos son interesantes. Buf, cae, se me escapa una lágrima. Las pelis de venganza me llegan a la patata. ¿Y tú qué? ¿No sientes nada? Tengo hambre de pasteles del caballero oscuro este. Sí que siento algo. Nada en absoluto. Es una película de acción. No va de pensar. Todo lo que digas que sí a todos. Tres puntacos. Ah, que sí, es el mismo rollo que el de los ladrones fantasma, pero con más pasteles. Salvo cuando están... Bueno, vámonos, que me lo he pasado guay contigo hoy. Te has esperado el último día prácticamente que estaba la película en emisión, macho, ¿eh? Poco más si te pilla el toro. Vamos a limpiar hoy. No limpiamos aquí en casa. Que mira las motas de polvo que hay en el ambiente. Y vamos a tener que ir a limpiar el parque. No te parece... No me parece normal. Está más lejos que el instituto, ¿verdad? Date prisa y vístete para no llegar tarde. Ponte en chándal. Por lo menos así podemos hacer como que estamos en un club social de estos. Disculpa, pero estoy en un poco de rato. ¿No tenemos chándal? Aunque no estamos todos aquí. Aunque el que sí está es el protagonista del cuatro. Está infiltrado. Míralo ahí. Está vigilando al lado del lazo. Sabe que es importante el lazo. Esto tiene diálogo, así que lo voy a dejar el diálogo. ¿Alguien quiere comerse las gafas? No puedo pasarlo por alto. ¿Qué quieres? Le estás haciendo daño. Yo también voy al Sujin. Dime cómo se va. ¿A dónde? ¿Al Sujin? ¿A tu casa? Ah. Dime cómo se va tu casa, que a mí me interesa oírlo también. ¿Es original? De todas formas, ante la duda, en estas situaciones... Chica del lazo rojo, que no me acuerdo tu nombre. Jotada en los cojones, y ya está. Si es fácil. Dime cómo se va. ¿Por qué estás pidiendo a mí? ¿Qué? ¿Qué estás tan chompea? Como tú eres algo especial. Tranquila. Su alopecia ya no puede hacerte daño. ¿Estás bien? ¿Te estaba molestando? Si no eres nada del otro mundo, tío. Mírate el cartón, por favor. ¿Estás bien? Foyisque, Foyisque. Estoy bien ahora. Fue bastante asombroso, aunque. Ah, ah, ahm... ¿Puedo preguntarte algo? Entonces, ¿qué te hizo entrar para ayudarme? ¿Quieres una respuesta... ...que sea... ...relajante o la verdad? Porque quería. No pude hacer la vista gorda. Esto técnicamente es la verdad. Hemos pensado, no puedo hacer la vista gorda. Pero... ¿Quieres que seamos perfectamente honestos? O una respuesta... ...sin sentido vacía, que te haga sentir bien. Porque vamos por el interés... ...a todo. Siempre. Esta es la verdad y la verdad... ...porque quería. Porque quería. Puntos suspensivos. Eh... La limpieza... La limpieza... Me suena tan bien, pero no estoy seguro. Iba a decir que se parece un poco a Yukari. ¿Puede ser Yukari? ¿Puede o puede que no sea Yukari? Ahí me suena a Aigis. Creo que más... Creo que puedes... No sé, me suena a Yukari un poco. Perdóname. ¿Haciendo más de formal? ¿Pero podría ser? Yo, ¿qué te ha llevado tan largo? ¿Por qué estaba partiendo de la cara un tío con gafas? O por lo menos lo he intentado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Es raro o qué? No me voy a cambiar aquí en el parque. Claro. Debe ser tan bonito ser un hombre. ¿Eh? ¿No es normal? Creo que este es uno de esos casos en los que el género da igual. Ven vestida de chándal y ya está. Si no, se supone que no te gusta llamar la atención. Lo que no tiene sentido es porque ha tenido que venir con la otra ropa. Ya digo, esa carta la puedes jugar en otras situaciones, pero ¿en esta? Parece que se suena ser una niña. Es un día tan bonito que incluso el weather parece que nos molesta. ¡Dude! ¿Puedes intentar empujar tu camino a nuestra conversación un poco menos awkwardly la próxima vez? ¡Ah! Ojalá. ¡Hola! Esta escena es nueva. Vamos a meter personajes nuevos. ¿Quieres ver a la tía del lazo rojo? ¿Quieres ver al médico este loquero? ¡Claro que quieres! Es completamente natural y no extraño. No, he venido para atender al estrés postraumático de tener que limpiar por una vez en su vida a los adolescentes. ¡Vamos a cocinar algo que no sea un café! ¿Puedes cocinar algo que no sea un café? No me recuerdo si he traído algunos verdaderos. Más como el Dr. Popular. Estoy seguro que los guerreros de Phantom Thieves serán aún más grandes algún día. Buenas tardes, estudiantes de Shujin Academy y a la compañía. Por favor, apete todo el tránsito ubicado en las áreas asignadas a tu grupo. Antes, los trajes deportivos no tenían pantalones cortos, ¿verdad? En el Persona 5 original no recordaba. Pensaba que todos iban con chándal con pantalones largos. Pensaba que... ¿Esto puede ser nuevo? Es una tontería, pero pensaba... Quería recordar que todos tenían pantalones largos. Pero... Hay más gente, sí. Una vez que el tránsito esté completado, una cena de miso con porco y vegetales será servida. ¡Oh, porco de miso! Así que eso es lo que hace el fan club Dr. Marocchi. FYI, la escuela ya asignó a los grupos a random. Son cuatro personas a pieza, chicos y chicas mezclados. Y nos va a tocar al azar juntos. Y nos va a tocar al azar juntos. Y nos va a tocar al azar juntos. ¿Este tipo de grupo? No sé si hay un grupo que sale al azar juntos. No sé si hay un grupo que sale al azar juntos en el superficie. ¿Este tipo de grupo? Es un grupo que sale al azar juntos. Es un grupo que sale al azar juntos. ¿Súper? Antes de que lo rompes, tienes que asegurarte de separar las partes plásticas de la frame metal. ¿Separaradas? ¿Cómo? Como esta. ¡Oh, genial! No tenía idea que sabías de ese tipo de cosas, Kameki-san. Espero que te harías una maravillosa vida. ¡Es Japón! ¡Es Japón! ¡Oh! ¡Nah! ¡Sweet! ¡Un boleto! ¿Tiene algo dentro? Yo lo he visto primero. ¡Wow! ¡Sí! ¡Un tono! ¿Estamos poniendo con esto? Espera, ¿no deberíamos llevarlo a una caja de policía? ¿Qué? ¿Cómo fue eso raro? ¡Man! ¡Este parque es malo! ¡Por qué todo esto fue hecho por niños! ¡Tiene que ser el trabajo de algunos no buenos adultos también! ¿Tienen que tener... tiene que ser alguna especie de cuota? ¿Le tienen que pagar por cada vez que le echen la culpa a los adultos de algo? Si no te preocupes, ¿puedo tener el capo en esa botella? ¿Huh? ¡Claro! ¡Oh! ¿Estás un colector? ¡No exactamente! Bonita silueta de personaje, definitivamente no importante, definitivamente no Fuka? ¡No! 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 quasi también de성 situaciones en medio de la mesa. ¡Gracias! Ok. No sé la mejor manera de decirlo, pero... ¡Esto fue un momento malo ahí! ¡Oh! Finalmente encontré a ti. Estaba tratando de encontrar a ti para que te agradezca por esta mañana. Entonces, ¿dónde van las otras personas en tu grupo? Ahora... ¿Cuántas escenas tendremos que tener...? Imagino que esto podría ser comienzo de enlace social. Espero. Me gustaría que fuera enlace social. Sería un buen momento para hacerlo. No sé si algo más, pero yo qué sé. Tú dame enlaces sociales... Eh... ¿Me han echado? Me han echado. En realidad no. ¡Claro! Pero esto es una sopa. ¿Qué esperaos? ¿Una cena la dama y el vagabundo con los espaguetis? Puedes hacerlo con la sopa también. Ahora va a ser un poco más ruidoso el sorber. Que al fin y al cabo es lo que queremos hacer eventualmente, pero no importa. Eh... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por la comida. Quiero agradecerte de nuevo por esta mañana. No era una sopa. ¿Cómo te la comes con palillos? Ese hombre era aún más preocupante que te parecía. Así que realmente aprecio lo que hiciste para mí. Muchas gracias. No te preocupes. De nada. Makoto dijo que tenía cerdo. No, me estaba fijando. Estaba mirando los pantalones cortos. Pero bueno, es una cosa que hacemos mucho en persona. Cinco. Los pantalones cortos son un eje importante del argumento. No te preocupes. ¿Qué ocurrió el otro día? ¿El otro día? ¿Sobre qué? ¿Qué ocurrió el otro día? ¿Qué otro día? Ambas preguntas parecen ser lo mismo. Y no tenemos por qué elegir bien porque no hay enlace social todavía. Así que... ¿De qué demonios estás hablando? Lo que somos. Oshida me ha dicho un momento antes. Así que... Me hablé sin pensar ahí. Es técnicamente correcto. Somos un delincuente, aunque... A los ojos de la ley. He oído a algunos de mis alumnos también gritaron sobre ti. ¿Te decepcionó? ¿Te sorprendió? ¿En serio? Sabemos que la gente habla a nuestras espaldas. ¿Te decepcionó? ¿Te decepcionó? ¿Pero te decepcionó? ¿El qué? ¿O te sorprendió? ¿El qué? ¿De lo que hablaban? ¿Te decepcionó? ¿Te decepcionó? ¿Te decepcionó? Bueno, no, espérate, ¿no? ¿Te sorprendió? Oye. Yo no jugo tus aficiones. No te metas en mi vida. Oye. Yo no jugo tus aficiones. No te metas en mi vida. ¿Se pagan bien los colmillos de elefante? ¿Colmillos de elefante? Creo que no. Pero hemos vendido cosas raras al tío este de la tienda de armas, así que... Y robar, hemos robado. ¿Asesinar? ¿Sombras? Alguna vez. No he hecho nada de eso. Bueno, ha sido mi primera vez. Y yo también conduzco sin carné. Eso es cierto. Es 100% cierto. Aunque el gato creo que debe tener algún sistema medio automático. Pero conduzco un gato. Sí, estoy de broma. ¿Sabes qué? Justo me golpeó. No me he introducido todavía. ¿Soy anime R. Polleces? Soy Polleces y voy a segundo. Polleces somos. Somos muchas Polleces. Y Polleces es lo que queremos. Ahora hay que utilizar el nombre completo. Impone respeto. Anime R. Polleces. No olvides la R. No olvides la R. Cosa que no hacemos. Parece una Libertad y Seduto Sujin. Dentro pone Kasumi Yoshizawa. Ya sabíamos su nombre, creo. ¿Tú eres Kasumi Yoshizawa? ¿Se te ha caído esto? ¿Se te ha caído esto? ¿No lo sabíamos? ¿Pero cuando salió del hablar con el loquero no lo dijo? Se supone que no lo sabemos todavía. Yo qué sé. No tiene por dónde. ¿Se te ha caído esto? No te lo he robado definitivamente. No has comido nada del bol. Bueno, te has caído el caso. Soy Kasumi Yoshizawa. Primero año. Se ha empezado el enlazo. Ha sido impresionante. ¿Eres atleta? ¿Cómo es posible que te hayan dejado entrar a un club? A mí no me dejan entrar a los clubes. Ha sido impresionante. Tampoco tenemos por qué tirarle los trastos tan pronto. Todavía no ha empezado el enlace social, aunque con un poco de suerte empezará ahora. ¿Qué excusa se va a buscar Sae? Con que teníais a una que sabía hacer ballet o algo así. Ha sido impresionante. ¿Tienes eso de ahí? Oh, era solo una gimnástica básica. No es tan difícil, una vez que sepas de eso. Solo un hop, un hop y un hop. ¿Gymnástica, eh? Hey. ¿No piensas que algunos de esos movimientos serían muy útiles? Estoy pensando en que los gatos de los gatos necesitan tener algunos movimientos dulces también. ¿Qué pasa, senpai? Espera. ¿Hay algún gato alrededor de aquí? ¿Me enseñas? Quiero aprender tus movimientos. No sé yo sin ninguna de estas dos cosas, pero... Quiero aprender tus movimientos y lo de la gimnasia también. ¿Esto significa que estás interesada en la gimnasia? Eso me hace tan feliz. Sería honrada si me permitas. Mi problema es... Tengo un favor para preguntar por mí mismo también. Si no te preocupes. Llega... No he obtenido los resultados que quiero de mis performances. Y estoy preocupada de que estoy pensando cosas. Así que sería maravilloso si pudieras darme algún consejo cuando tengas el tiempo. De estudio solo tengo nivel 2. Queremos subirlo, pero no sube ni para dios. ¿La verdad que quieres mi ayuda? Es por las gafas. ¿Quieres un consejo? ¿Te refieres a estudios o ya de qué estábamos hablando? Porque he perdido el hilo hace un rato. ¿Quieres un consejo? Claro, tecnicamente vamos un curso adelantado a ella. Esto es un trato. Es un trato. Espero poder ayudarte. ¡Otrato hecho! Y a ver qué dice Sae. Simplemente quiero ver qué mierda se inventa. Tener gafas quiere decir que eres listo, eso lo sabe todo el mundo. ¿Eres el chico con gafas del instituto? Ah, es el empollón. Aunque no tiene por qué, pero da igual. Sobre todo si son así de gordas. Trato hecho. Sí. Sí, señor. Espera, eso es un poco desplazado. Pero, lo prometo, lo haré lo que pueda. ¿Sae? Por favor, ilumínanos. Espero que se ha quedado dormida. Tiene su lógica. Pero en el original esta tía no estaba. Y las actividades acrobáticas eran exactamente las mismas. Estamos hablando de un mundo mágico en el que ocurren cosas que en el mundo normal no ocurren. Así que... Pero sí, ¿por qué no? Bla, bla, bla. Enlace social, enlace social. Pero, ¿cuál arcana? A la fe. Uh. La carta esa es... La carta esa es distinta y solo tiene cinco niveles. Eso no sé si es bueno o es malo. ¿Por qué cinco niveles? A ver. Ya digo, no he jugado. No sé lo que va a ocurrir. Había... Es posible que alguna arcana en alguna situación mute a otra arcana. A lo mejor son cinco niveles de mentira. Y luego hay otros cinco niveles cuando al nombre de la arcana cambie o algo así. Estoy dándole vueltas pensando en qué podría ser. ¿Por qué solamente son cinco niveles? O su enlace social es extremadamente corto por algún motivo. Pero este personaje es el personaje principal nuevo. Pensaba que... ¿Solo cinco? Es poco, ¿no? Pensaba que le darían más bombo. Venga, hacer mucho de esta tía que es nueva. Pero vale. Oh, ¿por qué no intercambiamos información de contacto? ¿Huh? Se ha cerrado. Sorry. Mi teléfono ha estado actuando últimamente. ¡Está de vuelta! Ok. Te contactaré cuando tengo tiempo libre. Si eso está bien. Y el doctor sí que son diez niveles. Atención, estudiantes de la academia. El evento de la clínica se termina momentámente. Por favor, no descarguen tu tránsito en las bolsas aquí. En vez de, trae tu espalda a la localidad predeterminada para disposición. Después de eso, estaré oficialmente lanzando a todos por el día. Gracias a todos por su trabajo difícil. Bueno, parece que el tránsito terminó. Ya estamos listos en nuestras bolsas de gimnasio. ¿Te preocuparías de un entrenamiento básico antes de ir a casa? Sí. Si resumimos, así tu enlace va a ser más corto. Ya lo veo. Pero... Ahora hemos terminado de limpiar. Vamos a tirar lo que hemos recogido al lago. Solo para joder. Que no se confíen. Para que vean lo malotes que somos. Si quieres que luego entren en mi casa, en la silla que tengo, no hay trato. Ha llegado otro paquete. Ah, es verdad. Regalos posiblemente para Yusuke. ¿Qué has comprado? ¡Tontunas japonesas! ¿Nada de spoilers? Claro que no. Pero es interesante que tenga solo 5 niveles esa tía. ¡Estás hecho unos zorros! ¡Date prisa y cámbiate! ¡Déjame mi chándal! Hacen falta más chándal. En este juego hay pocos chándal. La planta esta sana, maldita sea. Opciones. DVD para empezar. Libro. También es una opción. Kawakami no lo es porque somos unos cobardes. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Hacer café. Limpiar la tienda. Estudiar. No sé. Las típicas opciones. El Chirisai Madara me ha recibido críticas muy favorables incluso desde el extranjero. ¡Uh! Lo más alabado. Es lo cambiante de su estilo artístico. Mucha gente desea encargarle obras nuevas. Parece que hasta la gente que vive fuera de Japón lo da. No entiendo esto del arte ni tú ni nadie. La mayoría de la gente del arte estoy seguro que tampoco lo entienden. Pero hacen como que sí. DVD. Pues vamos a ver el DVD. Que no me acuerdo qué ventaja nos daba. ¿Será compasión otra vez? Es lo único que tenemos subido. Has adquirado algo, ¿no? Encantó. No es compasión, pero está sin empezar a ver Beverly Hills, no sé cuánto. No sé. ¿Crees que voy a salir con ella? ¿Qué me parece? ¿Qué? ¡Esta libra! Me dijo que me amabas la noche la noche. La verdad es que no me he enterado de nada de lo que han dicho. Estaba prestando atención a la música porque me había sonado. La música en C4 puede ser... Ay, mierda. Habrán dicho alguna tontería. No importa. Cosas adolescentes. Un programa solo de jóvenes, adultos, en un vecindario de lujo de Beverly Hills. ¡Hala! Si son los estudiantes del extranjero, no sigas su ejemplo, ¿eh? ¿Qué no dice? Han transmitido de maravilla la desesperación por querer ser amado. Puede que hayas aprendido algo de encanto después de ver ese drama. Dos puntitos, no está mal. Bueno, entonces. Bueno, está hace una tarde. Acostémonos pronto. Bueno, por qué no. Cosas de engañar a las parejas, sí. Es lo que mola. Y lo que vamos a aprender de esto. Sin lugar a dudas. Y... Riri. ¿Qué pasa? Por cierto, la exposición se acaba esta semana. Pues sí. Hemos hecho lo que hemos podido, así que ahora toca esperar los resultados. ¿Quieres salir? Vamos a estudiar. Nuevo. Por dios, Ryuji. ¿Quieres salir? A lo mejor es su siguiente enlace social. O a lo mejor no. No lo sé porque creo que esto es nuevo. Vamos a estudiar. Imagino que subirá su enlace ligeramente, pero además me subirá a estudios. El caso y el problema es que usualmente cuando quieren subir me llaman por teléfono, me mandan un WhatsApp. No me dicen aquí, además, qué es esto del protagonista teniendo la iniciativa. Esto es demasiado extraño. Pero... Estudiarnos debería subir el nivel de estudios también. Quedar con el... Esto no es nuevo, es solo una frase sin continuación. ¿Seguro? ¿Quieres salir? Es verdad, es bueno descansar después de trabajar duro. ¿Trabajar qué? Pero siento que perderé fuerza si me pongo a hacer el monger. Entonces era una frase y ya está. Pensaba que me iban a dejar elegir. Y que debería tener poder de decisión, pero no. ¡Oh! Clases. Una vez al año no está mal, tampoco. Últimamente me ha dado por pescar de vez en cuando, aunque solo lo hago en estanques. He perdido la esperanza en el sistema educativo. No puedo pescar en el mar porque me mareo con facilidad. Nunca cumple mi deseo de ser marinero. Mi sueño. ¿Qué importa? Y en general, ¿qué importa? No tienes... Háblalo en tu casa estas cosas. No con tus alumnos. Cuando la gente imagina navegar por alta mar, suelen pensar en piratas. Ya sé por dónde van los tiros. No son más que rufianes. ¿Qué clases daba este tío? No son más que rufianes que saquean otros barcos y asentamientos costeros a la fuerza. Pero por alguna razón se han convertido en figuras románticas. Responde, polleces. Yo no he sido. ¿Qué figura histórica con pata de palo y loro en el hombro se convirtió en el estereotipo pirata? El Capitán Key, Ann Booney, James Cook o John Silver. A ver... Esto va de nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo... ¿John Silver no es más famoso? Jack Sparrow. Pero supongo que somos el... Supongo... Somos el centro del universo, o sea... No sé qué contestar. El 4. Voy a contestar el 4, vale. Pero quiero consultar las redes. Oh, wow. Pensaba que a lo mejor tenía la duda porque como siempre... Somos el... Somos... El ombligo del universo. Pensaba que a lo mejor somos nosotros todos nosotros, pero parece que no. Y ya hemos hablado de... Arsene Lupin. Y ya hemos hablado de... Goemon Ishikawa, si no recuerdo mal, en clase. Pero bueno, John Silver, sí. Así que Ryuji, ni siquiera tienes la persona importante. Eres un pringao. Correcto, la respuesta es John Silver, el largo. Long John Silver, el personaje de la isla del tesoro. La historia de John Silver asentó el concepto del pirata actual. Por desgracia es ficticio. Hablando de piratas reales, el capitán William Key se labró una buena reputación. Ahí está. Hemos vuelto a nosotros mismos. Fantástico. Por un segundo me habías asustado y pensaba que íbamos a aprender algo. Quizás sepáis cómo lo ejecutaron. Y lo que dijo sobre un tesoro que había enterrado. Anda acertado, ¿de verdad es un delincuente? Parece un matón. ¿Parezco un matón? Parece el pringao de las gafas de clase que es... Que además es extra delgado y... No sé. Un poco imponente. Parece un matón, para lo mejor se toma en serio lo de estudiar. Vaya, debe ser un genio. Se ha podido responder a una pregunta semejante. No, sí, tal vez... No, piensa subir. Aunque las investigaciones apuntan a que no era gran cosa. Se ha escrito muchas novelas pasadas en su leyenda. Y a día de hoy, hay gente que busca su tesoro. Se comenta que éste se encuentra en una isla de Kyusu, seguramente. El secreto de Kid. Independientemente de su valor, es importante que la gente eche a bola a su imaginación. No pensaba que vendría. Estaba saltándose el entrenamiento. ¡Cómo odio limpiar! Acabo de mugre hasta las orejas y con un cansancio de la leche. Se están refiriendo, yo creo, a la de la cinta roja. ¿Qué entrenamiento tiene que hacer especial o algo? ¿Crees que lo harán de nuevo el año que viene? Si es así, pienso hacer pellas. ¿Por qué viene la niña mimada de primer año? A veces me crispa los nervios o despreocupación. ¿Habrá nuevas cosas de la del pelo rojo o cinta roja? Todo rojo. Oye, un montón de polen. Seguro que están afectando a elementos. Sí, y a los... Y a los pasatiempos que jugamos en el... En el bar, pero bueno. Los crucigramas. ¿Qué opciones tenemos hoy? Shibuya. Perdón. Shibuya. Ann no sube de nivel. Taeta Kemi tampoco. ¿Y eso es todo? Eh... La lotería es mañana, si no recuerdo mal, pero voy a mirarlo ya que estoy. Mañana. Ann... La última vez subimos poquito, pero luego subimos dos puntos extra. El caso es que quiero ver si puede quedar Ryuji. Porque Ryuji tiene que estar para subir. Eh... Podemos estudiar aquí. Y además subir coraje, me parece. Podemos... Ir al Big Bang no nos sirve de nada. Voy a comprar nutrientes, pero no había unos nutrientes mejores... En la... Aquí abajo. No. Este sigue ahí mirando pasar a la gente. Lo cual no es nada raro en absoluto. Para ir al mercado... Por aquí. Nadie me ha escrito... Si alguien me ha escrito en el móvil. Ann. Ann quiere quedar. Ann quiere quedar, pero no sube. Qué raro. Pensaba que cuando no subían no me escribían al móvil. Pero puede que sí. Voy un momento a comprar super nutrientes chachiwais. Y definitivamente no voy a trabajar aquí. Por si acaso no tengo para la planta. Bio nutrientes. Ponme... Tres, digamos. Que tengamos. Por una temporada. Subamos estadísticas o quedar con Ann. Lo que prefiráis. O con Takemi. Podríamos ver a ver... Porque me parece que Takemi no podíamos continuar con su enlace. Y quiero salir de la duda. Dejarme un momento, por favor. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Peor todavía. Hoy es martes. Ni siquiera lunes. Es martes. Te voy a comprar refrescos. Y Festake os referís a ir al restaurante, digo yo. Hace tiempo que no vemos, y hace bastante tiempo además, que no vemos a Stanley. ¿Cómo se hacen las análisis? Tengo medicamentos para esos... Para eso. Con una dosis debería ser suficiente en teoría. ¿A qué has venido? Quiero hacer un ensayo... No me vendría mal hacer los análisis al aire libre en un parque, por ejemplo. Entonces creo que sí que puedo seguir con este enlace social. Lo ideal seré en un sitio donde no haya mucha gente. Yo buscaré alguno cuando tenga tiempo. Bueno, vamos a ponernos con ensayo clínico. O sea, que pensaba que había llegado... A un punto en el que tenía que subir alguna estadística para continuar con esta. Pero sí que puedo continuar con esta. Así que vamos al restaurante hoy, pero podemos continuar con Takemi, que pensaba que no podíamos. Aún así, la gente del equipo a lo mejor debería ser un poco más importante que gente externa al equipo. En lo que subir estadísticas, en lo que hacer enlaces sociales se refiere. Algún día tendremos que quedar... Yo lo digo porque tenía la duda. Estaba casi seguro de que no podíamos continuar con su enlace por algún motivo. Pero sí que podemos. Con quien no podemos... Es con el de la tienda de armas empezar. Y... no sé qué más. Si quieres estudiar aquí, entremos. A ver si hay nuevas opciones para comer. Señoras y señores, está Stan Lee. Míralo ahí encima del gato. No sé con quién es la persona con quien habla, pero me da igual ese Stan Lee japonés. Menos mal que hemos encontrado asientos, aunque haya tanta gente. Bienvenido, ¿qué desea tomar? Oh, un festeic, ¿eh? Festeic sube gentileza y gentileza no es lo que ya tenemos. El sándwich sorpresa. Pensaba que antes pedíamos un café que me subía coraje. Ahora es un sándwich sorpresa. Plato especial con pasta de cangrejo de río para los valientes. Para los valientes, ¿por qué? Pasta y cangrejo. Es una buena combinación. Ahora, dentro de un sándwich... Ahí está un poco raro. Pero en nuestro colegio venden perritos de... Fideos, o sea, que hemos probado cosas peores. Tú, hazme un sándwich, pero queremos ese coraje y esto no tanto. Así que hazme un sándwich. Entendido, así que traigo su pedido. Pero antes era un café, ahora es un sándwich. Sí que tiene buena pinta, pero... Sí, seguro que tiene un sabor de primera. Es pasta y cangrejo ahora dentro de un sándwich pasta. ¿Por real? Todas han podido sin vacilar. Tu coraje me impresiona. Antes era un café. Y el coraje era de... Vas a quedarte aquí todo tanto tiempo estudiando, solamente habiendo pedido un café. Hay que tenerlos cuadrados. Un puntito nada más. Pero bueno. Coraje ligeramente más al máximo. No ha subido. Parece que has podido estudiar, aunque hay demasiado ruido. Un no nada más. Hay ruido. ¡Ay! Stan Lee nos ha bendecido. Ahora tenemos nivel académico. Hemos pasado de culto a académico. A lo mejor académico estaría por debajo de culto, pero... Por fin ya era hora. Bueno, con esto ya basta por ahí. Venga, para casa. Pensaba que iba a ser más de un puntito. Un puntito es poco, pero bueno. Un puntito es tal vez demasiado poco. De todas formas, no llueve ni pa' dios. Si lloviera, subirían más esas cosas. Pero Stan Lee... Así... ¡Oh! Creo que el crucigrama nos sube más inteligencia que estudiar. ¿Vas a hacer crucigramas? Tienes más cosas que hacer, así que cáete, gato. Tengo que ir a por los refrescos, eh. ¡Dios mío! No he ido a por los refrescos. Arte floral japonés. Algo que envuelve el sushi. O cinturón del kimono. ¡Oh! Pues son complicadillas. Esto es un alga. Pero las otras dos no estoy seg... No es un alga. Alga. El nombre del alga que envuelve... Había leído algo que envuelve. Digo, pues un alga. El alga envuelve el sushi. Pero es el nombre del alga que envuelve... El alga... Mierda. No me acuerdo de estas cosas. A ver. Arte floral japonés. Joder, los otros eran fáciles. Nihonga. Arte... Nihon. Japonés. Nori. El alga puede ser un alga nori, eh. Verdad. Es completamente cierto. Pero había olvidado el nombre. Eh... ¿Dónde está la R? Aquí está la R. Pero... Esto es una N. Así que solamente puede ser una palabra. Este... Esta pregunta complicada sobre el Japón, la respuesta es Japón. Es... Los Simpsons también predijeron este crucigrama. Esta pregunta... Esto es japonés. Es japonés. Nihonga. Es arte Nihon. Que Nihon es Nippon. Que Nippon es Japón. Es arte japonés. Lo cual es absolutamente ridículo. Porque no recuerdo cómo se llama el arte floral este extraño. Pero... Quiero resolverlo entero. Ahora. Cinturón del kimono. Acabado en I. Creo que tiene... Kai? Puede ser Kai. Me suena Kai por algo. Y veo una K. Y una A. Pero a lo mejor no lo es. Obi. Obi. Pues Obi, si lo decís. Y entonces el arte floral. ¿Cuál es? Esto... No lo sé. A lo mejor he oído el nombre de pasada en algún momento. Pero no lo sé. Con A en la antepenúltima letra. Seguro que he oído el nombre en algún momento. Pero vamos. ¿Cómo es? ¿Sabéis alguien cómo es el arte floral japonés? ¿Sakura? ¿Es literalmente Sakura? No. Además tendría que ser una U. Montefuji. Eso podría ser también. Podría buscarlo en Google. Pero podéis buscarlo vosotros en el chat. Es más fácil para mí. ¿Alguien lo sabe? Y que van a... Puede ser. Bueno, puede ser no. Seguro que lo habéis buscado. Y ahí es donde entra la K en el juego. Vale. Sí. Será... Ah, no. Perdón. Lo que es acentuado es japonés. Pero digo, ¿se ha acentuado? No, es que no me había fijado en ese acento. Ojalá también tuviera en cuenta o te dijera si has contestado bien estas laterales. Pero... Ikebana... Me quiere sonar. Pero vamos. Tan de pasada... Que vete tú a saber. Pero sí. La pregunta sobre el Japón era Japón. Que es lo importante. Daba igual si te sabías lo de los laos o no. Pero esta pregunta sobre el Japón era Japón. A diferencia de los estilos artísticos occidentales, los cuadros de técnicas japonesas posteriores a 1900 reciben el nombre de Nihonga. Los extranjeros que visitaron Japón durante el periodo Meiji lo llamaron así por su traducción literal de Nihon, Japón, y Ga, arte. No sabía que Ga era arte. Bueno, ni siquiera yo podría haber resolvido esto. Esta pregunta de tus fans, este... ¿Crucigrama? Creo que no estaba en el original. No me sonaba. O si estaba, lo había olvidado por asunto completo. Nivel ya no va a subir porque acaba de subir. No eres Stanley y solamente sube un punto. Así que tiene la misma importancia estudiar que hacer un crucigrama, fíjate. Bueno, aquí lo natural sería peón A4-3. Jugador profesional de Shogi. Le están dando mucho bombo al Shogi. Pero preguntas... Pero... ¿Preguntas por peón A9-5? Creo que... No haría eso jamás. Me parece muy arriesgado. Pues acaba de hacer peón A9-5. Sí, es ajedrez espacial. Es ajedrez, pero distinto. Es raro. En mi mente están jugando al ajedrez este que juega en Star Wars. Con las figuras estas... Virtuales. Ni... No lo entenderé jamás. El Shogi este. Estúpida planta, compro nutrientes para nada. Vale, pues... ¿Qué hacemos? Tenemos... Todas esas opciones y puede que alguna más. Podemos estudiar, que acabamos de subir. Podemos leer el libro. Que parece que no nos sentamos en el tren nunca últimamente bien. Y... El DVD, lo hemos dejado a medio. Dios, lo había olvidado ya. Debería guardar de vez en cuando, que me se olvida guardar. Espera. Debería guardar algo. Vamos a terminar de ver el DVD y mañana lo podemos cambiar. Por otro, a lo mejor, más interesante. Aunque en canto no lo tenemos subido, así que... A por ello. Los refrescos. Mañana van a seguir estando allí, no me lo puedo creer. No. Todavía tengo sentimientos para ti. Hmm... Creo que si estés bien con el hecho de que tengo una amiga, quizás podemos trabajar algo aquí. Hablan super flojo y les tapa la música. He oído algo de que tengo sentimientos por ti, pero no he oído absolutamente nada más. Es un drama sobre los romances que suceden en el lujoso de Berly Hills. No puede ser, pero ¿cómo vas a ir con ella si ya tiene novia? Cosas de Berly Hills. Lo que vamos a hacer se llama Berly Hills, no es un número. No. Puede que hayas aprendido algo de encanto. Después de ver este drama. Si tú lo dices, a ver si es suficiente. Me temo que no. Hoy no vamos a subir más cosas posiblemente. Devolvamos al DVD pronto. Aunque no hay prisa y no comprendo que no haya prisa. Bueno, se está haciendo tarde. Acostémonos pronto, eh. Antes sacar un DVD era un compromiso. Ahora es... No. Cualquier cosa. Bueno, ahora. Si decimos ahora en la vida real sacar un DVD es un concepto alienígena. ¡Ah, chus! ¿Tienes alergia al polen, gato? ¿Los gatos pueden tener alergia al polen? Perdón, no podía aguantarme. Te toca inventarte alguna excusa por mí. ¿Cómo? El gato ha estornudado. Damos paso a las noticias de hoy. Un trabajador sube un desnudo. Wildakbarger asegura que ha despedido al empleado. No, como que sube un desnudo. No subió un desnudo. Se desnudó mientras cocinaba o algo así. Hemos llegado a la parte importante del juego. Cuando en el Wildakbarger, que por cierto Wildakbarger es el restaurante del Persona 3, la hamburguesería, asegura que ha despedido al empleado. Su círculo cercano se mostró sorprendido y dio fe de su seriedad en el trabajo. Pero en inglés, o por lo menos en el 5 original, no subió un desnudo. Le pillaron trabajando desnudo. O algo así, haciendo las hamburguesas con la salchicha al aire. Y no era de salchicha, era una hamburguesa vegana, lo cual era peor. Su círculo cercano se mostró sorprendido y dio fe de su seriedad en el trabajo, echando toda la carne en el asador. Mayor delincuencia en Shibuya. La policía advierta a la población de que se están dando casos de estafa. Ocio en Tokio. La exposición de Madrame. Entradas a la venta hasta el 5 de junio. La exposición de Madrame es hasta el 5 de junio, es decir, hasta finales de semana. Vamos a mostrarles lo que es un despertar. Ya lo hemos hecho hace tiempo. Pero eso es cocinar sin ataduras. Así seguro que lo hacía mejor. Uy, hay un montón de polen. Seguro que está afectando a elementos. Además lo de... Un trabajador sube un desnudo. Contradice un poco lo que va... No era así. Voy a dejarlo en no era así. Y puede ser más importante que no era así. De lo que pueda parecer. Oye, no debería decir a los demás lo del objetivo de Mementos. Ja, ja, ja. No. Aunque me temo que mañana vamos a tener que ir a Mementos. Hoy voy a avanzar lo que pueda con los enlaces sociales, pero creo que cuando termine esos cuatro días y veamos el evento de la historia, no me libra a nadie de ir a Mementos. Oye, tú, Ryuji, ¿quieres subir por Dios? Sí, gracias a Dios. Ah, no. Takemi, lo mismo. Pues... Lo que prefieres. Voy a comprar refrescos esta vez, sí. Y mientras decidir, ahora sí que prestaré atención a dónde queréis ir. Pero dame toda tu placenta. Aunque últimamente ni siquiera gastamos todos los refrescos, pero mejor. Que sobren, que no que falten. Ryuji, 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 Ryuji... Ok. No es posible que solo tengan un refresco de cada. Eh... Aquí también teníamos... Solamente podíamos comprar refrescos en tres sitios, ¿verdad? No tenemos nuevos sitios. Si que hay polen, por Dios. Si no tienen que tener casi árboles en Japón. Los han tenido que cortar todos para poner edificios. A ver, que le ha liado parda. Ah, sí. Vale. Pues... Ryuji. Y te digo más. ¿Quieres que trabaje? Pues yo no quiero. Y ahí hay intereses... Ahí hay un conflicto de intereses. Volveré al aula. Y hablo con él. Por eso nunca he oído esos rumores. ¡Eh! Creo que hay noticias nuevas. Eh, ¿conoces a estudiante honorífica? ¿Cómo se llama? Yoshizawa. Sí, ¿qué te parece? Llamarla la del lazo. Por Dios, es más fácil. Esa es la de gimnasia. No, no la conozco mucho. Pero la apoyo. ¿La apoyas en qué? Pero últimamente no tengo ningún problema con... Pero últimamente... No tengo ningún problema con Yoshizawa. Pero la gente... Que la anima es algo... Si a qué te refieres. La tratan como si fuera especial. Me pone de los nervios. Eso es por el lazo. Sobre todo de los chicos. Ah, envidia cochina. Cómprate un lazo. Es fácil. Pero más importante. Se acercan las lluvias. Yo me esplatano con tanto aguacero y se me quitan las ganas de todo. ¿Pero qué dice? La temporada de lluvias es la mejor para comprar productos exclusivos. Pásate por debajo de la estación de Shibuya y cómprate nato aderezado. Que está de oferta. Madre mía, de verdad que son publicidad. En cubierta. Lo dije de coña, pero siempre hablan de algo así. Vaya, sí que estás puesta. Así que en el centro comercial subterráneo de la estación de Shibuya. ¿Para qué coño quiero nato? Eso que huele fatal. Si da SP... Si es una posibilidad, voy a ver el nato de los cojones. ¿Dónde han dicho que lo vendían? Joder, solamente meto con ellas, pero luego no presto atención de dónde dicen de verdad. Que están esas deliciosas ofertas. Cosas que me han enviado de la publicidad en cubierta. Venderme vuestro nato. Como de SP lo compro todo. Esto no va a ser. Esto... Pies de belleza. ¿Alguna tienda de aquí parece comida? Hola. Sol más... Joder, más zapatos. Aquí nada más que venden zapatos. ¿Alguien me vende nato? Pulsera de plata es un regalo. ¿Las pulseras? Anda, tenemos potenciadores de elementos. Coñe. Hostia, son caros de narices. Y esto más todavía. No sabía que teníamos potenciadores elementales. Esto puede ser bueno para todo el equipo. Cada uno que lleve el suyo de su color. Pero eso es extremadamente caro. Por dios, ¿cuántas zapaterías hay aquí? Cosas japonesas. Ya tengo alguna de ellas. La compré en la teletienda. Seguramente sea de imitación. Este es el supermercado, yo creo, del subterráneo. Bienvenido. ¿Dónde está el nato? Esto es para volver al metro, eh. Me han estafado. No veo el nato. Vosotras, rumorear sobre nato. O vosotros. Bla bla bla, la exposición al mismo día que estuvimos nosotros. ¿Qué? ¿En serio? La gente ha hablado de otra cosa en internet. Parece que me ha dado los robos a otras personas. ¿Has leído todo eso? Joder, qué de cosas hay en internet. Es pleno 2000XX. Ya creo que en todo el año nadie ha dicho la frase en serio de Uy, la de cosas que hay en internet. Por lo menos, menor de 70-80 años. Qué cosa más útil esto de internet, madre mía. Es nuevo. Ok, pensaba que aquí vendían adornos. ¿Pero tenéis nato? No, eh. ¿Dónde demonios han escondido el nato? Voy a tener que volver a mirar la de los... Voy a tener que volver a ver a las chicas de los anuncios. Porque no me he enterado. ¿Solamente los días de lluvia? Qué mierda de ofertas son estas. Se acercan las lluvias. La temporada de lluvias es la mejor para comprar con productos exclusivos. Me había perdido eso. Pásate por debajo de la estación de Shibuya y cómprate nato aderezado que está en oferta. Pero... Cuando sean las lluvias. ¿Por algún motivo solo venden nato cuando hay lluvias? Cosa más rara. Bueno, a lo que habíamos venido era quedar con Ryuji. Pero si el nato es un elemento que a lo mejor pueda comprar infinitos y limitados de ellos. Cosa que dudo. Y te da SP, se acababan nuestros problemas. No aguanto estar de brazos cruzados. ¿Recuerdas que buscábamos algún lugar para entrenar? Lo buscabas tú. Pero si... Pues ya lo he encontrado. Y podemos hacer lo que queramos. Vamos a verlo. Gracias a la persona, 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 es bueno. Vamos a por ello. Es un gimnasio de Shibuya bastante barato. Venga, que te enseño dónde está. Ah, fijo, el gimnasio. Aquí estamos en el gimnasio Protein Lovers. Porque, por supuesto, tiene que ver con proteínas. Se paga cuando se viene. Así no tendrás que preocuparte por contratos chungos ni nada de eso. Sí, que te hagan suscribirte a eso. Y estés ahí toda la vida. El equipo es un poco cutre, pero hay mucha variedad. ¿No habrá ningún Akihiko dentro? Supongamos que sí. A lo mejor es el que lleva el negocio. Además, es que es baratísimo. Vale totalmente la pena. Aunque no tenga ni piscina ni jacuzzi. Ah, sí. Tienes que tener una cosa. Y dices que no hay que hacer cosas chungas. Una toalla. Proteínas. Proteínas. Pensaba que en el sitio que se llama Protein Lovers te darían tus propias proteínas. O vendrían con alguna oferta. Dame las proteínas. Claro, si quieres ponerte cachas tienes que... ¡No! Eso no. Ropa interior. Panoli. Usualmente venimos... En plan comando. Pones la ropa sudada después de una ducha caliente de un asco que flipas. Ah, ropa interior extra quieres decir. Vale. Ah, para no te ilusiones. Yo no pienso prestarte mi ropa. Primero. ¿Por qué querría que me prestaras tu ropa? Segundo y puede que más importante. ¿Por qué me iba a ilusionar? ¿Quieres entrar? Pues nada, entrenar. Ya puedes usar el viaje rápido para venir al gimnasio de Shibuya. De hecho, no podía venir aquí hasta que no me lo introduce Ryuji en su enlace social. Ahora dame tus calzoncillos, que por algún motivo es una cosa que pensabas que íbamos a pedirte. Uff. Vuelvo a estar en forma, pero no me queda resistencia así, se trata en forma. A nosotros le hemos mirado o no hemos hecho nada, porque... Ni medio cansado. ¿Sakamoto? ¡Ey! ¿Qué edad? ¿Cómo va la marcha? Vaya forma de preguntar qué tiene en majete. ¿Así es como saludos a un colega? Pues un poco sí, si utilizas la palabra colega. Solo intento acuñar algún palabra así guay, igual lo pongo de moda. No cuentes con ello. No puedes hacer eso. Y no te pases con las formalidades, que somos jóvenes. Tú no me subes más. ¿Estabas en el equipo de atletismo? No estoy en ningún equipo. No me dejan. Eres un amigo. Cuando... Se decidió a venir el equipo ya... Bueno, ya sabes. Hablando todo un poco, ¿qué tal la pierna? Pues ahí va. ¿Y tú? ¿Sigues corriendo? Pues estoy en el equipo de la uni y pensarías que lo habría dejado después de lo que pasó, pero... A todo esto lo siento. No, soy yo el que tendría que disculparse. Era el capitán, pero me resigné a los caprichos de camosida. ¿Por qué necesitabas una carta...? Porque necesitabas una carta de recomendación, ¿no? Solo pensabas en tu futuro, pero yo siempre la jodo. Camosida nunca quiso escribírmela, ni te usó a ti como excusa. Ahora estoy a gusto. El equipo no es nada del otro mundo, pero es importante para mí. En realidad tendría que darte las gracias, Sakamoto. ¿Vale? ¿Cómo que vale? Siempre he lamentado no hacer más para protegeros. Pero tengo buenas noticias, el equipo de atletismo de Sujin va a volver. ¿En serio? Bueno, Camosida ha confesado todas las cosas horribles que hizo, ¿no? Si esto dejamos el enlace de Ryuji para el final, ¿el equipo nunca vuelve? O incluso vuelve cuando ya se va a acabar el curso. Supongo que el instituto llamó al viejo equipo y le propuso volver. Nadie me había dicho nada. No estás en el equipo. Qué raro, hasta yo me enteré de eso. Y ni siquiera estudio allí. El caso es que dicen que van a nombrar un nuevo asesor... Que van a nombrar nuevo asesor a Yamauchi. ¿Qué Yamauchi? No me digas que es el Yamauchi del que estoy pensando. Sí, el que era el perrito faldero de Camosida. Parece que se ofreció, está ansioso por lograr que el equipo renazca de las cenizas. ¿En serio? A ver, ahora que se restablece el equipo ya no tiene sentido que sigan enfadados, ¿no? ¿Por qué no vas a hablar con ellos? Seguro que les vendría bien alguien con tu pasión. Sí. Vuelve el equipo de atletismo. Equipo de atletismo 2. Esta vez es personal. Me alegro por ellos. No sabes qué hacer, ¿verdad? ¿Quieres volver? No quieres saber nada, ¿no? Va a haber que ir terminando. Supongo que lo dejaré antes del evento importante de cuando confíe ese Camosida. Madarame. Madarame. Pues eso. No sabes qué hacer, ¿verdad? No sabes qué hacer, ¿verdad? En realidad no. Pero la verdad es que me alegro de que vuelva el equipo. Mola que Nakaoka y el resto entrenen de nuevo. Pero me sigue preocupando el asesor, Yamauchi, porque es un mini Camosida. ¿Es bajito? ¿Es un capullo? Pensar en los puntos. Si decimos es bajito, a lo mejor le hace gracia. Igual que le hizo gracia lo de las proteínas fuera, o a lo mejor no. A lo mejor decir es un capullo es la opción buena. La verdad es que no hay forma realmente de saberlo. Podría recordarlo, pero no me acuerdo. Creo que es un capullo... Es que se están juntando las opciones de antes con las de ahora. Creo que está empatado. Vaya, tengo que... Comar con la reganta. Es un capullo, ala. Tres puntos, mira, hemos acertado. Pues eso. Siempre nos gritaba en clase y luego era súper pelota cuando venían nuestros padres. No creo que ese idiota vaya a ser asesor del equipo, no. No... Si... No es ni profe. ¿Y entonces qué hace ahí? Estás atramando algo. Voy a investigar. ¿Es posible que necesite tu ayuda? ¿Estás libre para echarme una mano si la necesito? No, cuento contigo. Tampoco puedo negarme. Puedo no hacerlo, pero... Siento que el vínculo con Ryu se está fortaleciendo. Dame ventajas. Pero ventajas buenas. Muchas ventajas. Nivel 5. Qué interesante. No me das ventajas, tío. No hemos venido al gimnasio para nada. Nivel 5. Esto ya, para la tía del lazo rojo, es un... Es lo máximo posible, aparentemente. Es el sumum de la amistad. Regulera. Muy bien, ya no tenemos tiempo para andar por aquí. Vámonos a casa. Uy, que tengo que ducharme antes. Nos vemos. Ah, más puntos gratis. Me ha dado unos cuantos puntos. No ha estado mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la marcha? Lo de hoy es que no puedo alegrarme de que vuelva el equipo de atletismo. Como ya he dicho, que Yamouchi sea el asesor no me gusta un pelo. Vamos, que si pasa algo... Sé que me vas a apoyar. Así que estoy tranquilo. Tú tranqui. No he dicho nada. Vale, pero me invitas a ramen. Tenemos que intentar sacar lo que podamos cuando podamos. Es ramen gratis. Vale, pero me invitas a ramen. Claro, no me has dado puntos. Me cago en... Me apunto a zampar arroz y todo el jengibre que quieras. He dicho ramen. El ramen no lleva arroz. El ramen lleva arroz. No estar pensando en curry. Que de eso ya tengo mucho. Y como mucho. A ver, tampoco sabemos seguro si pasará algo raro. No me ha dado puntos. Me caguen. Pero cuando tengo un presentimiento no suelo equivocarme. Bueno, te aviso si me entero de algo. Bueno, chao. ¿Cuántos días faltan para el evento? Ah, te vuelves. Si me dejan verlo. Supongo que tenéis curiosidad. Así que os pondré el día por si acaso. Ya sé lo que va a ocurrir. Así que realmente no, pero... Madara me sigue en cama. No ha dicho ni una sola palabra. Lleva... 10 días en cama. Esto ya no es normal. Lamento no poder decir algo más útil. Lo malo de hacerlo tan pronto que ahí... ¿Cuatro días? No. Creo que quedan menos días para el evento. Eh... Pero bueno. Eh... Venga, ya no es culpa tuya. No te preocupes. Ya estamos en junio. Eso es cierto. Hay mierda a la lotería. La exposición acabará pronto. Al menos parece que Madara me no ha sufrido una desconexión mental. Pero eso da igual. Si el despertar no funciona y acaba tomando las putas acciones legales esas. ¿Pasó esto cuando rotaste y sacamos ida? Exactamente igual. Pero vamos... Tal cual. Punto por punto. Sí. No exactamente. Aunque sí exactamente. O no me acuerdo. Bueno, sí que tenía fuerza para levantarse y estar por el instituto. No, se tomó una baja. Se tomó una baja. Pasó tal cual. Exactamente. Sí, como si ya se ausentó del instituto una temporada. Bueno, la cosa es que no... Hay ningún progreso tangible. Parece que solo el propio objetivo es capaz de saber si ha cambiado o no. Pues qué puta mierda. El propio Madara me nos dirá si ha surtido efecto. Sí, no podemos hacer nada. Esperemos un poco más a ver qué pasa. La misma conclusión de siempre. ¡Ah! Llevas la armadura sucia. ¿Por qué no la lavas en la lavandería? Porque... Ah, cuatro días. Pensaba que quedaban dos. Te lo juro. Pensaba que habíamos hecho más cosas. Vosotros estáis en medio. De mis crucigramas. Dejar aquí un crucigrama e iros. Es inteligencia gratis. Wilta Parker se desploma en la bolsa. Un empleado publicó fotos realizando actos poco higiénicos. Poco higiénicos es una forma de decirlo. Digamos... Que... Que... Quiso trinchar el pavo de la forma incorrecta. El escándalo se produjo justo antes de una reunión de accionistas y tuvo efectos devastadores. Qué casualidad. Vete... Vaya, fíjate. El empleado... Implicado afirma que no se dio cuenta de que estaba desnudo en el trabajo. Vale. Esta notificación... Está bien que la hagan. Porque estaba en el trabajo, durante el trabajo, desnudo. Eso es... Diferente a lo que nos han dicho antes. Y es una distinción importante. ¿Por qué haría eso nadie? ¿Pensaría que tenga gracia o qué? ¿Quién sabe por qué hacemos las cosas? Noches de alcohol. No le puedo juzgar. Vamos a... Hacer... Cosas que no sean ni kawakami ni guay. Porque no tengo las estadísticas. No tengo la valentía, ¿verdad? No conseguí subir suficiente el coraje, ¿eh? No, no lo subí. La película. Hay película nueva. Pero primero... Tengo que ir a ver la lotería. Y la planta. Siempre la planta. Y la planta me traiciona y está sana. Necesitamos coraje porque son nuevos enlaces sociales. Y fíjate estos días que no tenemos cosas que hacer. Aparte. También hace falta coraje para justo empezar con el de la tienda de armas. Tenemos un libro que leer. Podemos estudiar. Podemos hacer café. Limpiar la tienda. Las opciones de siempre. Decidir cosas. Su número. Enhorabuena. Cien yenes. Dios. Hemos ganado menos incluso que normalmente. Somos lo peor. Pues... Dame otro, anda. Lotería S. Diez números consecutivos para el... Descomunal. Sorteo anual... De lotería. A lo mejor por la noche... Es otra lotería distinta. Por si acaso por la mañana me pasaré. A ver. Gracias por su compra. ¿El resultado se vencía dentro de una semana? No. Es la de siempre. ¿Pero por qué es con ese? Usualmente no era ese, ¿no? Lotería. Era lotería y ya está. El día 8. Dentro de una semana. Por si acaso vendré por la mañana y... Yo qué sé. A lo mejor esta es la de verano. A lo mejor. Pero bueno, dame el rasca. Dámelo, 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 dámelo. A ver si toca... Izquierda. ¿Eh? Oh, coño. ¿Es posible que...? Nah. Te ha tocado, pero solo 200 yenes. Puñetero gato. Enhorabuena. Ahora mismo le entrego su premio. Si lo sé, no rascona. Me ha costado lo mismo. Voy a echarle otra vez. Ha salido gratis. Vale, esto sí que es llegar y besar al santo. No. Esa es la tercera o la cuarta vez que he hecho gato. Tenemos que pasarnos otro día. ¿Cómo que otro día? Por dios. Hemos recuperado lo que hemos invertido. Eso no es nada. Y tú, déjame subir enlaces sociales. Hemos rascado de gratis. Eso no es un premio. Es... Un periodo de tiempo que ha transcurrido. Eso es todo. Hola, nos han llegado varios DVDs nuevos. Interesante. Cuéntame más. Ven a devolver el DVD. Muchas gracias. Necesito algo más. Pues tenemos nuevos. Uh, Betsy la Fea. Me pregunto a qué es la referencia. Eh... Historia de una chica sencilla cautiva con su personalidad encantadora. Encanto. Uzi. Emergencias. Gentileza. Prison Break. Destreza en el sigilo. Destreza. Y de Walking Dead. Coraje. Coraje. La de Coraje, ¿verdad? Necesitamos ese coraje para múltiples cosas. Muchas gracias. Vuelve pronto. Hemos visto los cuatro que había allá. Los cuatro primeros. Pensaba que sólo habíamos visto tres DVDs. Buen trabajo. ¿Libros? Ya que hay nuevos DVDs. Es un mes nuevo. Va a haber cosas nuevas. A lo mejor hay libros nuevos. A lo mejor hay libros nuevos. Un libro que aumenta los conocimientos de las palabras de los sabios y Ocio Nocturno, revista de adultos con los mejores lugares de citas. Cuéntame más, por favor. Podríamos subir el conocimiento o podríamos pensar con lo de siempre. Pues... ¿Hay película nueva? Hablando de todo un poco, es mes nuevo, hay película nueva. ¿Me han dejado comprar la revista de adultos así tan fácilmente? Hay algo nuevo aquí también, ya que va de cosas nuevas la historia. ¡Qué locura de laberinto! Es casi como un palacio, proteínas. Vamos a ir al gimnasio a lo mejor. Los compraré por la coña. El repostero oscuro, pero si esta ya la he visto, pero si es principio de mes, pensaba que cambiaba cada mes. Ni siquiera me deja entrar el gato. El gato me dice, veste a la mierda de ver la misma película, ya que van tres veces. Por Dios. Pues... ya no me he quedado sin opciones. ¿Qué queréis hacer? ¿Podemos ver el nuevo DVD que hemos sacado? ¿Leer un libro? ¿Estudiar? Etcétera. ¿DVD? Vamos a hacer un día más. Y cortaré, yo creo. Vamos a la cafetería. Tengo dos libros. Tengo varios libros. Tengo el de Captain Kid, que no he empezado ni siquiera a leer, me parece. Y tengo la revista que he sacado, más el libro de conocimiento nuevo. Pero hoy leamos, o sea, hoy vamos a ver el DVD nuevo. Por lo menos dos puntitos de coraje que podrían venirnos bien. Los muertos corrientes y molientes. Porque esta vez corren, no andan. Son de esos de 27 semanas después o las semanas que fueran. Drama de terror y supervivencia. Una masacre zombie aumentará tu coraje. No sé si es que tengo el volumen más bajo que normalmente, pero no consigo oír nada en la televisión. Cuando ve los DVDs, no me he enterado de nada. Trata de un grupo de gente que intenta sobrevivir en una ciudad infestada de zombies. Un concepto completamente nuevo y original. Uf, este ya tiene un pie en la tumba. También he visto perros, pero ni un solo gato. Vaya mundo de locos, no me gustaría nada estar en esta situación. O en esa situación. Seguro que la tienes más coraje después de ver este drama. ¿Fuera tan fácil? Y no lo es, porque sigue sin subir. Aunque como siempre, estorbáis y estáis en medio. Pero vamos. Que no ha subido, sigue al 2. Bueno, está haciendo tarde. Acostémonos pronto, ¿eh? Esto con Stanley no pasaba. Creo que se estaba preguntando si alguno le habían rasgado a los zombies. Quiero preguntarte algo y probablemente contarte mis planes de cómo voy a espiarte. Por favor, adelante. Ahora tiene conciencia. No me interesa. Que le dio por ahí, yo qué sé. Todo el mundo tiene su límite. Se acerca... Se acerca Makoto. Que ladrones fantasma, ni que ladrones fantasma. Y te vas corriendo. Sin nada sospechoso. Ahora tiene conciencia. ¿Por qué no? ¿Es esa tu hipótesis? Aún es demasiado sábado. Creo que es solo natural que pensar que algo debería haber causado esto. Bueno, eso es bien. Gracias por tu opinión valiosa. Yo lo tomo en cuenta. Gracias. Ok. El día que nos encontremos con dos personas en el metro a la vez va a ser abrumador. Oye, un montón de polen. Seguro que está afectando a elementos. No veo por qué no. Pero antes... La solicitud del foro. Tú miras el foro. Te tenía más respeto. Ahora de todo el perdió. ¿Te acuerdas la solicitud del foro? Sí. ¿Seguimos sin resolverlo? Ya lo sé. Es intencionado. Esperarte más dos cruzados. Es una pérdida de tiempo. No. Ir todos los días a elementos. Es una pérdida de tiempo. Y si nos encargamos de eso hoy en Mementos. ¿Y qué tal si no? Claro que es la única interacción que puede tener con nosotros el pobre. Ya que su enlace social no está activado todavía. Bueno. Perdonad. ¿Qué opciones tenemos? Takemi. Nuestras opciones son la doctora. Nuestras opciones son las drogas. Es... Estamos utilizando excusas de drogadicto. No tenía opción. Tenía que hacerlo. Oh, Dios mío. No tengo opción. Tengo que hacerlo. Tengo que escuchar esto. Oye, Ikesugi. ¿Tienes algo que hacer después? ¿Por qué no vamos a Sibuya con los demás? Uy, esa va a parecer muerta mañana. Lo siento. Últimamente estoy muy cansado. Me siento siempre observado. Y me he encontrado esta bufanda hecha a mano en mi pupitre. Pero casi es verano. ¿Será una broma? La he hecho. No te noto el pelo más corto. Qué mal rollo. Igual alguien te acosa. Si ves que además hablo con algún profesor. Uf, encantado de verte conocido. Alumna no sé qué. Oye, zorra. Que Ikesugi es mío. Espera, no seas una ladrona fantasma. ¿Qué haces con el novio de otra? Muérete, guarra. Ahora ahógate una tormenta de sangre. ¿Por qué están hablando a la vez? No dejaré que nadie se la acerque nunca jamás. Así que es un guión mío. A saber qué pelo utilizó. ¿Sabes qué? No se me había ocurrido. Y ahora es demasiado tarde. Ahora que ya sé que es una posibilidad. Oye, ¿puedo entrar al restaurante alguna vez? Iba a hacer cosas. Sí, cosas. Ir a mi barrio. Y eso. Quedamos con la doctora al final. Le hemos dicho, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a quedar con ella. También podríamos estudiar. Las típicas opciones. Aparte. Estudiar y comer lo del cangrejo. Con pasta sube coraje. Es una opción a tener en cuenta también. Pero doctora. ¿Cómo estás de la alergia? Yo, bien, creo. Tengo medicamentos para eso, etc. Quiero drogas. Muchas drogas. No vendría mal a hacer análisis al aire libre en un parque, por ejemplo. Lo ideal sería un sitio donde haya mucha gente. Yo voy a buscar alguno cuando tenga tiempo. Vamos a ponernos con el ensayo clínico. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato con Takemi? Sí. Esto es. Quizá debería proponerle ir al parque Inokasira. Porque cuando no suben de nivel puedes proponer ir a sitios. Y como esta específicamente ha pedido a lo mejor un sitio abierto, con gente. O sea, sin mucha gente. A lo mejor un lago y puede que patos. No me lo podía haber dejado más claro. Invitémosla. El parque Inokasira, pues no es mala idea. Es casi como si se te hubiera ocurrido a ti y estuvieras soltando indirectas. Está un poco lejos, pero vamos. Este lugar servirá. Es perfecto para conseguir más datos fuera de la clínica. ¿Por qué? También me debería observar las reacciones ante factores externos, como el cambio del entorno. Y polen. Polen a casco borro. Mira el polen ahí cayendo. Estáis en medio, chat. Pero bueno, también se ve por aquí arriba un poco. Caer a veces. Bueno, ¿qué? ¿Le damos caña? ¿Qué nivel tenemos en el enlace social? Si quieres. Pero me parece un poco pronto. ¿Vas a cambiar algo? ¿Qué me toca hacer? ¿O qué tenemos hoy en el menú? ¿Arriba, abajo? ¿De pie? ¿Tú lo has querido? Oh. Tres puntos. No te preocupes. No quiero tener problemas con la policía. Jo. Exhibicionismo mal, ¿eh? Así que empieza por ir a nadar al lago. Caguen. Que era broma. Ah, menos mal. Haremos una prueba de control. Necesito daños tuyos sin tomar... Sin haber tomado el medicamento. Para comparar, hoy voy a conseguir todos los que pueda. Cuanto más tenga mejor. Es muy importante. Así que nada de gandulear. Venga, ahora una carrerita. Cinco kilómetros me servirán. Y ahora va en serio. Siento que mi vínculo se fortalecerá. Y esto me podría subir alguna estadística, jo. Vale, muy bien. Gracias por cooperar. A ver. Esta noche Sojiro quiere quedar. Tienes tiempo. Ahora que vieron que trabajaba bien, quieren que trabaje. Pues me parece que no. Sojiro quiere quedar. Y Sojiro quiere quedar. También podemos estudiar, leer... No, crucigrama. Pero puede que planta. O el DVD. Se me olvida el DVD. Pita planta. DVD, DVD. Sojiro no va a subir, pero si no quedamos con él, sí que no va a subir. Claro que el coraje podría estar bien. En la delincuencia juvenil se utiliza mucho la palabra condicional para reformar a los culpables. Durante una libertad condicional no se puede viajar al extranjero. O B, los agentes no cobran. ¿Qué agentes? ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? ¡Juzguen ustedes mismos! Pues yo supongo que no se puede viajar al extranjero, pero la intuición siempre me ha llevado por el camino incorrecto en este puñetero programa, porque supongo que por una de las cosas aposta para engañar. Pero los agentes, ¿qué agentes no cobran? ¿Los agentes no cobran? La respuesta correcta es la B. Los agentes de la condicional no tienen salario. Pues haber dicho los de la condicional, no sabía a qué agentes se referían, a los agentes que me habían detenido la primera vez, o yo qué sé. O agentes externos, que no tienen nada que ver. Los agentes de la condicional son voluntarios, solo se les paga lo justo para entregar un informe. El fin de la libertad condicional es rehabilitar. Viajar al extranjero no está prohibido. ¿Has aceptado? Aunque es increíble que el jefe haga esto a cambio de nada. A cambio de nada, no. O sea, nuestros padres le pagaron algo. Parece que mejor no habré el conocimiento. Pero... Sojiro y el agente de la condicional son dos personas distintas. No sé qué tiene que ver el jefe en esto. Eh... vamos a... DVD, creo que han dicho al final, no Sojiro. Vamos a ver el DVD entonces. DVD. Y lo terminamos de ver. Y a ver si esta vez lo oigo. Madre mía. No importa que sea un zombi o no, extraño es otra palabra para enemigo, ¿verdad? ¿O no crees? Oh no, no, espera, todavía soy... O algo así. Trata de un grupo de gente que intenta sobrevivir en una ciudad infestada de zombies, bla bla bla, matarlos a todos. La gente se está volviendo loca, los humanos dan más miedo que los zombies. De ahí estaba la coña. Hemos visto The Running Dead hasta el final. Seguro que ahora tienes más coraje después de ver este drama. Aunque se inventaron la mitad y se saltaron lo de los cómics. Pero vale. No sube de todas maneras. ¿No ha subido? Devolvemos al DVD pronto. Bueno, se está haciendo tarde, acostémonos pronto, ¿eh? Y creo que lo dejaré aquí. Lástima no haber subido ese coraje. Pero habrá que ver el DVD mañana, sí me acuerdo. Pero mañana también hacemos live stream de persona 5. Y solo quedan 3 diguitas. Oh, libro. Por fin. Hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lo ves un poco hasta que lleguemos? Wow, tenemos muchas mierdas que leer. Tenemos conocimiento, la leyenda pirata que aumenta el coraje. La amenaza de Medjet, que no sé que sube. Revista con información sobre Jongen, que no sé para qué nos servirá. Palabras de los sabios más conocimiento. Destreza. Moda. Y moda sin ropa. Pirata. ¿Captain Kid? El solitario barco pirata navegaba hacia el horizonte desafiando la voluntad de las olas. El pirata capitán Kid debería leérselo Ryuji. Eh, no me había dado cuenta del tiempo que llevabas leyendo. Has avanzado mucho. En la mitad. Parece que no te quedan algunas páginas. Ya seguirás leyendo más tarde. Lo de Jongen te da todos los viajes rápidos de esa zona. Pues, qué desperdicio. Ya que si estamos en la estación, que bien has empleado el tiempo. Vale, sí, no está mal. Podría haber sido peor. Ay, tenía que mirar la lotería por la mañana, que no se me olvide. Voy a hacerlo y ahora guardamos y vemos lo que hacer, pero lo dejaré para mañana. Mañana hacemos los tres días que quedan y vemos el super evento importante que ocurrirá, etc. Y después me parece que voy a Mementos. Pero antes, dejarme comprar una cosa un segundito. Esta lotería es la misma por la mañana que por la noche, ¿no? Vale. Pues yo qué sé, dame un rasca y gana para celebrarlo. Aquí no hay nada que rascar. Izquierda. Nada. Medio. Derecha. Ni puñetera. Pues nada. Se acabó. Voy a volver... Para que parezca que no nos hemos movido al aula. Pero... Vamos a guardar. Y lo dejamos aquí. Mañana vuelve a haber Persona 5. Y hacemos lo que ya he dicho. Eventos importantes y Mementos. Y luego más eventos importantes. Una vez que termina el contador, ya van a empezar a ocurrir eventos de historia y seguramente ya poco enlace social vamos a poder hacer. Será mucho evento. Por la noche, a lo mejor las seguimos teniendo libres para subir alguna estadística o hacer enlaces sociales por la noche. Así que... Se acabó por hoy. Pero para mañana que sepamos que eso es lo que podemos hacer. Mañana más. Se acabó. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Hasta mañana, adiós. Adiós.